Chicheño ¿Qué pasa bandito de Facebook Game? ¿Cómo andamos? ¿Andamos o no andamos? Yo digo que andamos Y de pasadita Feliz domingo a todos Primero que nada, ¿cómo se la están pasando hoy? Es un bonito día, es un mal día Si es mal día, lo ponemos bonito Si es bonito, lo tratamos de hacer más perro todavía ¿Qué rollo, mi Alberto? Estrellita de primero Ándale, bien puesta En media mollera ¿Cómo andas, mi Alberto? ¿Qué rollo, Marcelo? Ay, los primeros Los primeros viejos cabrones Acá, en el directazo ¿Cómo andan, bros? ¿Andamos o no andamos? Hola, miedo Estaba en el cine de Brejoli Que te lo chingas Ah, no mames, Hugo ¿A poco lo matamos, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién era? No me di cuenta La partida que acaba de pasar ¿O en qué partida, Hugo? Pásame el chisme completo, güey Pásame el chisme, Hugo ¡Hola, Ale! ¿Qué rollo, mi Ángelo? ¿Qué rollo, mi Hugo? Era el chapi solo ¿Por qué Traeber Hulls el chapi, güey? Es raro verlo sin la Valkiria Gracias por avisarme, mi Hugo Voy a buscarlo A ver qué tal se puso Era el chapi, güey Que tenía Una esquina azul Bien, papi Ya me puse Viagra Pa' durar No estamos en movimientos insanos Bien, Alberto Vamos progresando, bros Por la... Pues ahora sí que con... Las strats y todo Me da gusto, Alberto Me da gusto, bro Bienvenido, bro ¡Hola, Gala! Gracias por el consejo De mutearme con flechita A ver si es mejor Eh, ¿a poco No está rico Mutearse en corto, Galita? No, hombre Tú lo que ocupes, Gala Lo venía diciendo Y aquí le echamos ganas Para apoyar Con lo que se pueda Tú no agradezcas, Gala Para eso estamos Para eso están los amigos Ese consejo En el... En el momento Que lo empecé a usar También me cambió La experiencia Es mucho más fácil Tener control Entonces A disfrutar ahora, Gala A disfrutar full No estabas muerto Estabas de parranda No, no te creas, güey Ese andaba medio muerto Ese andaba medio muerto Pero también medio de parranda Los días que no transmití, bro Me tomé un retiro Espiritual Personal Hay muchas cosas Raras en mi vida ahorita, bros Y pues ando echándole ganas Para Pues para disfrutar, bros De las cosas raras Que se presentan Ah, es arriba Ok Vale Déjame armo Y me voy en corto Tengo acelerador Me lo voy a llevar La piquecita Ok Me gusta Me gusta, Luz Hola, Dana Bonito domingo ¿Cómo estás? Bienvenida, Dana ¿Cómo te encuentras? Saludos hasta Chile Mi Rafita Hola Pacodidas ¿Cómo andas? Andamos ¿O no andamos? My bros ¿Estás jugando sola? ¿Cómo se puede andar con ese? Eh, pero le di el guambi, güey Le di el guambi Y va a salir para el clipe Gracias por avisarme, Hugo En mi vida me enteraba Que era Verhulz, güey Si no me decías Gracias por avisarme, cabrón Aquí hay un acelerador De habilidad definitiva Que estuvo buen ese pipis Va Eh, güey Te pareces al que vedo Cres No, hombre, güey A mí no me sale el que Date A mí no me sale, güey A mí puras combias villeras Voy contigo, coma ¿Tienes ulti, Lince? No, no, 68 El güey no ha caído Enemigo a la vista allí Ok Hay que aguantarlo Si quieren, vamos a Caustic Para... O esperamos a que peleen Ahí un poquillo ¿Cómo me descalaboro? Está secuestrada Está secuestrada Tu colaboración Y tú, pinche Oscar, güey Propiedad del DiPro Oh, no tengo ángulo No tengo ángulo Voy, 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 voy ¿Cómo estás, mi Oscar? ¿Cómo has estado, bro? ¿Cómo están? Hola, Carlos ¿Te cansaste de Dempre? No Dempre tiene torneo Hoy El gonorrea pirobo Carechimba Tú, no, aquí a la derecha Ok, te dan full sending, ¿verdad? Voy para allá Los escudos se están recargando Demi, bro Buenísima Con eso, con eso Con eso Con eso Con eso Casi, casi roto Me están disparando Me están disparando Me ha arribado Me ha arribado El Oscar rotísimo Muerto Me acuro Otro equipo atrás Podemos agarrarlo e irnos ¿Sales? Buenísima Vámonos de aquí, mi Akuma Ya se acabó lo que se vendía ¡Auño! El Chetir Parí está A la orden Pa' les orden Los hijos de la Perch Voy a revivir aquí Va, 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 va Les llegó otro equipo a esos güeyes Ok, me voy, me voy Ok, ok, ok Estoy contigo Vámonos Ahí vienen los municipales Ahí vienen los municipales ¡Chingan a su madre, perros! Ya nos fuimos ¡Ja, ja, ja! ¡Muchos datos! ¡Eso no! Traen hambre, bros Todos traemos hambre Venían como perros ¡Vámonos! La otra vez habrá ranques Con el preso hasta otro día Mañana arranques con el preso, bros Con el preso de mi corazón Mañana la vamos a dar por dos mil puntitos Pero hoy tiene torneo El gonorrea carechimba, güey Entonces hoy toca con el poderosísimo Akuma Y el poderosísimo Lince En vivo, claro que sí, bro Hoy va a estar bueno, señores Tenemos que hacer dos mil puntitos mínimo Chales, ya mañana entro a la prepa A ver, bro A la prepa realmente uno va a divertirse ¿Eh? Japonés Tampoco no te pongas tan triste, bro La prepa es Temporada de descubrimiento Ya sea personal De sustancias No te pongas triste, bro La prepa es una etapa De degenere Y es una etapa bonita, bro Disfrútala De verdad yo me gustaría Volver a vivir los tiempos de prepa Son Es algo O sea Tienes conciencia Empiezas a tener un poco más de libertad No tienes dinero, obviamente Somos adolescentes, bros Pero Es una etapa buena, güey Disfrútala, cabrón Claro, Joaquín Por ti siempre, bro El pre está en veinticinco mil De chill, mi Carlos El tiempo en prisión cambió a Demprime Le cambió todo, bros Incluyendo el swinger Hola, Fer Le echamos ganas, bro ¿Cómo andas? Hola, Darwin ¿Qué rollo, Lalito? ¿Qué tal? ¿Ya vuelve el nudito? Ya, Lalito Pues siempre, güey Siempre volviendo a culo, bro Gracias, propulsores de santo El día que no vuelve a culo Ahí me preocupo, eh Lalito Uno bien tronado En el puro chiquistrufu ¿Cómo andas? Pero que no se pase de lanza Sí, güey Tampoco no se pase de... Mira, hay tiempo para todo Hay tiempo para el degenere Dizque para hacer la tarea Pero échale ganas, bros Descúbranse, bros La prepa... Me gustaría volver, la verdad Noctis, te acabo de decir, bro Que... O sea, cosas bonitas Noctis Tenme paciencia, Noctis Chúpalo En la prepa es donde salen Las consecuencias de combinar Diferentes tipos de vidas Eh, no conviene nada, güey Eh... Una cosa es el degenere Otra cosa es estar güey, eh Descúbranse, bros Diviértanse Pero... Dejen espacio para seguir divirtiéndose No sé, vayan a precipitar A morirse, bro Literal Todo con medida, bros Todo con medida ¡Hola! ¿Qué rollo, mi Emma? ¿Cómo andamos el día de hoy, bro? Ya te andaba esperando, Emma ¿Cómo te encuentras? Olvídalo Algún día podría llegar a pred Con los consejos ¿Cuál pred? A Global Series De una, Darwin Hay gente en cripto Diez equipos vivos Eh... Podemos tomar acá arriba, bros Y andando un poquito tranquis Mientras se limpia Y ahí, si nos encontramos En equipo de paso Les vamos a matar y le ¡Hola, Mariángel! Bienvenida ¿Cómo te encuentras? No se junten No sigan los pasos de Tepro Pero yo no estoy juntado, güey Yo vivo el amor A lo grande, cabrón Pero no estoy juntado Todavía estoy chiquito, güey Si voy ahorita Por la patrona Y trato de robármela Bueno Eh... Probablemente nunca Vuelva a aprender stream, eh Hay que tener cuidado, bros Está difícil subir Eh... Está duro como la verdura Pero más dura está la verdura, bro Así que no hay problema Chaquicha le gana a Semano El de que se sube Se sube, bros Eh... Qué gran historia, Togge ¿Por qué? A mí me gusta jugar con Lifeline y Watson Eh... ¿Ilsha? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenida ¿Cómo te encuentras? Darwin, reconsidera tu vida, bro Jugar con Lifeline y con Watson No creo que sea profit ¡Ey! ¡Y el Hugo! ¡Yo llego el Hugo, bros! ¡Alimentarnos! Muchas gracias, amigo Por las 50 estrellotas, bro Por el pollito Voy a poner la Q Le voy a dar el wey de ahí ¡70! Está movido ¿Dónde está pegando? Es que no De abajo de abajo Me está dando poquito lag La concha de la lora ¡63 morado! Me la acerco Está solo, wey Voy contigo, Akuma Creo que se bajó Hay que castigarlo ¿Qué rollo, mi Diego? Al momento, ¿cuánto sale? Pero es 25.000 puntos, Roger ¡Hola, Jaime! ¿Cómo que reconsidera tu vida? Sí, bro ¿Cómo que son me Lifeline y me Watson? Reconsideren sus decisiones, muchachos Nunca estaba para cambiar Ah, es que ser Lifeline y ser Watson Es ser masoquista, bro Si les gusta ser masoquistas Bueno, yo los apoyo, bro Sigan sus sueños Pero si quieren tener una leyenda que sirva Cambien de leyenda, bros Que son esas madres Ser main Lifeline y main Whatsapp Están muy F, bros Como dirán los chavos Saca la birra para curarla No, hombre, bro Saca el menudo El menudo es la poción secreta Para cualquier tipo de cruda No hay cruda que te aguante un menudito La birria Que sale a cereza del pastel Yo jalo a todo, bro ¿Cuándo y a qué horas? A ver Se alcanza a meterlo Está bajito Yo creo que los podemos matar, eh Hay que avanzar y blitearlos Están tomando la altura Estoy bien Ok, voy para allá Tomo un poquito de distancia Para andar safe Me gustará mucho hacer baterías, güey Voy a ver la posibilidad de hacerlas Porque no traigo ni una, cabrón Se están peleando Allá bajito fuerte 500 ¡Ojale, Ema! ¡Para la birria! ¡Eh, Ema! Acepto, bro Me da mucha felicidad, bro De verdad, Ema Me haces muy feliz, bro Se me quemó mi control No tienes que meterlo al horno, güey No es cierto de que pegas más Y lo metes al horno ¿Quién te dijo eso? ¿Qué rollo, Dani? Bienvenido, mi bro ¿Cómo andas? Bienvenida, bandita Feliz domingo ¿Cómo se encuentra el día de hoy? La pura buena, bros Los quiero, obvio Ya saben que siguen Los quiero, pero endeudar Vengan Buena Hay una abajo Podemos ir por él ¡Ah, nada, el macho! Lo mató otro equipo Está bajito uno de ellos El otro equipo Ando... Fine, fine, fine Very, very good Recargando escudos ¿Qué rollo, mi ángel? Oye, bro ¿Cómo hacer el main mirage también? Hombre, güey Hermano Te quiero mucho Reconsidera Todo, bro Por favor Podrá ser una bat, güey De chivín Nos aventamos La vía de sonrías, ¿o carnal? No, me está viendo, güey Me da culo Mira, ahí está el vato asomándose Y son dos, güey ¿Qué es lo peor? Esperad Con tres Con arriba Y los tres ya están abajo también Por ese tres Tengo un A ver Ok Ese ángulo estaba No puedo hacer la bat Le estén ahí Literalmente están los tres güeyes ahí Buenísimo Voy a aprovechar para hacer una bat Recargando Mis escudos Mirad, amigo Llega al suministro Recargando Aprovecho Les les van para hacer otra Ok Agarra este amigo con ustedes No, no Con el arco, bro Ni de poquito Me ocupo practicar más Se me está yendo El poder del arco Consejos con el ISM que apresura esta semana Ok Lo más importante es tu lift No te vendas con el lift, Anthony No te vendas con el lift, hermano No más que Desde abajito, ¿no? Para ya tener Dale Yo sí tengo names Ustedes pueden piquear por aquí enfrente Y yo subo con mi Q y la ulti ¿Son dos equipos todavía? Porque aquí marcas a alguien ¿Sí? Ok, entonces sí volemos Sí volemos entonces No, uno de los equipos se fue para atrás Sí, se pueden piquear Vale, aquí podemos subir entonces Voy a subir, voy a subir La maté, la maté A nada, marco, marco, marco Ya tenemos todo el high Andamos por ahí De hecho ese güey está solo Vamos a matarlo Bueno, solo, solo, no Buenísimo Nice, último equipo Me curo Pudieron conseguir baterías Están arriba ya los vatos Están arriba Puedo volar Eh, ultiaron Mira, están abajo Están abajo Uno atrás, uno atrás Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo Se cagaban a Tractive Tractive Uy, se cagaban a Nasta ¿Qué pasa, güey? Nice try Nice try Uy, si no me va a dar el Craver Yo creo que si me los mataba, güey Se me quedan nada Los dos vatos No me habían hecho mucho Hasta el 140 Dj's Las trae, mi hermano Las 500 Está chingado, bros Me quedé sin comer Por culpa de un perro Craver Eh, Emma Te quiero mucho Nah, güey Valió pilín por el Craver, bros Casi se consigue Hola, Let's ¿Cómo estás, bro? ¿Qué rollo, Choy? ¿Qué rollo? ¿Mi Kini? Ando rifando unos besos Si el pro se ganó Todos los boletos Siempre me dices eso, güey Siempre me dices eso Y ni siquiera un Una pamba me regalas, güey ¿Qué pedo, Kini? ¿Cómo estás, bro? Eh, hace rato Me dijeron que al Verhulz Me le pegué un Wambi, bros Yo no me la creo, eh A ver si es cierto Que hace rato Me le pegué un Wambi al Verhulz A ver, a ver, a ver Uy, sí es cierto Güey, era el Chapin Eh, bros Ya salió Cliff Hola, Mikami ¿Qué rollo, Daniel? ¿Cómo te encuentras, bro? ¿Cómo andas, Dani, Mikami? ¿Cómo andas, manda? Regálame un control Así de chill Aunque sea una bailadita, bro Algo Ah, sí era el Verhulz, cabrón Eh, ya salió Cliff, anda Me le pegué el Wambi con la PK ¿Pero cuánto estaba de vida, bro? Vamos a ver si estaba equilibrado La vaina loca Oye, pero ¿cómo pide ese corte de cabello? Como el Floja viejita Pídelo como Eh, el enamor a tíos, güey Así, pole Quiero un corte para enamorar a mi tío Ya te van a hacer el que tengo, güey Rifo un control para colaboradores De hecho, sí lo voy a rifar Vean, bros Vean, vean, vean Me van a mandar, bros Un control Nada más quiero que me confirme Mira, manda la dirección para enviar el control Esto, papitos Me lo va a mandar un colaborador Para rifarlo entre ustedes Bueno, espero yo Espero yo, bros No sé, caramba, bros Claro que sí es el Joche Luis Bueno, según yo es el Joche Luis Vamos a rifar un control entre colaboradores Y es nada más y nada menos Que esta belleza, bros Que esta precisidad Vean, admírenlo Esta belleza es el mejor mando Que ustedes pueden tener, bros Re calidad, precio Yo estoy enamoradísimo De Razer Waller, bros Y Si es 100% real No fake Y si es Joche Luis Ese control Se va a rifar Ahí envíos a Usa No sabría decirte Pero claro que voy a tratar, Emma Y a ver Si te haces colaborador, mi Emma Y no te lo puedo mandar a Usa Te mando el billuyo Yo creo que Para la gente que no le puede enviar el control Bueno, les mando el billuyo Para que todos puedan participar Sin importar si eres de Usa Si eres de Perú De Colombia De Narnia De Bueno, de Atizapán de Juárez De Narnia No importa, bros Regálame tu cuenta de Xbox A ver, una motivadita Le pongo una bailadita Algo, bros ¿A cuánto le deja el compas? Eh, pues lo van a Lo van a Lo vamos a rifar, bros No sé si los estoy vendiendo Le voy a preguntar Para comentarles Y si soy de tu corazón ¿Cómo me llega? Bueno, que me dé un paro cardíaco En el momento, manu Que me dé un paro cardíaco Tienes para salir, papi Y te lo doy Esto está Planeado al detalle, manu Una torcita ahogada de paso, bros Saca las tortas Pinche manu ¿Cómo andas? El martes es mi cumple ¿Qué vas a dar de galo? Un beso y un abrazo Un beso en el puro Joplay Y un abrazo de nuca Ya quiero que sea tu cumpleaños Mis anchos Feliz cumpleaños adelantado, bro Espero te la pases con madre, mi hermano Y no te pongas muy mal Si te pones muy mal Me invitas Feliz cumpleaños adelantado, papito Ya no me amas Hombre, bros Ni que fuera a sus sets Para dejarlos de amar una semana ¡Achana! Hacia cram, bros Un chisterete Pero en serio, bros La gente que los deja de amar una semana Que se pique en la cola ahora Papito ¿Cómo me crees capaz? ¿Cómo estás, Jerry? ¿Tienes novia? Orgullosamente ocho años Y contando, bro Con la patrona Me casé la Kermes con ella, bro En la primaria Y me lo tomé muy en serio Me lo tomé a Devis El mes de mañana Vas a invitar al pastel A Nether, bros Cúmple mis 30 primaveras ¡Ay, biche Sánchez! Ya te apesta la reata, bro ¡Ya eres un treintañero! Oye, qué chingón, bro Que tengas 30 años Y... Bueno, hermano Sigas jugando Yo quiero estar como tú, bro No me falta mucho Para estar como tú, de hecho Así que eres mi inspiración, Sánchez Muchas felicidades Y... Invito a las micheladas, bro Nos la curamos con birria No es por ser tiquismiquis Pero el anillo se mueve Y aún no estamos dentro Oye, güey, te parece un chingo A la mía, Marín Y es... Es mi tía, güey Es mi tía Aún esperanzas Para los huensos entonces No se rindan Exacto, güey No importa si vueles a cola, bro Si no estás muy agraciado Bueno El chiste, bro Es... Echarle ganas, bro Echarle ganas Ese es el real secreto Hasta el Oscar Va a poder conseguir a alguien Y está muy cabrón eso ¡Ey! ¿Dónde anda? Bro, tengo 39 años Estoy empezando a crecer Es que Dani La edad es mental, bro Tal vez te atrene poquito La rodilla, pero Te pones Pomada de la campana, bro Es el millón La edad es mental, bro Ustedes sigan siendo felices, cabrón No importa si tienen 12, 22 42 años, cabrón Ustedes sigan haciendo Lo que les apasiona, bro ¿Y qué chingas su madre, bro? ¿Quién se burle, eh? Ese es consejo, bro 100% en serio Cayó gente en Noctin, bro A ver, vamos a echar una... He escuchado una Zipen Yo cuando tenía Zipen Creo que era yo, eh Por a ver, aquí, checale Ok, ok Subo con la cuba de Blinze La Aztex tiene su ult La Aztex tiene sus capas ¿Cuál es? No sé dónde está la compita No la veo Se bajaron, ¿verdad? Ojito con el River El viejo más berenjudo, bro El berenjenamán de la comunidad Ese es el River Eh, Rivers De tanto gritar tu nombre, papito Ya te sueño, bro Voy para allá, voy para allá Se bajó, se bajó, se bajó Muchas gracias, mi River Por esa Zipen Bro, chequen Aquí le tocó la Zipen Hay que volar antes de que nos hagan sándwich Sí Dale, dale Muchas gracias, mi River Se ve bandita Y chequen De verdad Aquí le tocó la Zipen Chequen sus notificaciones Y griten el nombre de Rivers conmigo Hay que agradecerle al señor Amo y dueño De la berenjena más portentuosa, bro De la comunidad Papito Rivers Pasa el secreto, hermano Para romper la mesa Y no astillarse en el proceso, bro River, muchas gracias, bro Se va a apreciar un chingo ese pinche pollazo Vamos a ponerte River, bro A este paso Ya lo vi Esa es la derecha La Mario es rapísima Uy, se quedó en nada, güey Está a la derecha Uy, quedó un poquito jodido la posi Pero está bien Hay dos casi rotos ahí Buenísima Hay que avanzarle full Equipo, se va, se va, se va Recargando Atrás de mí, atrás de mí, atrás de equipo Me curo Van a querer venir full Ojito con el River Otra 10 sub, cabrón De una Hecha ulti Hay que aguantar un poquito con los covers Vamos River Te amo, cabrón Buena Vamos por él, vamos por él Le hizo TP Se va Acá, acá, acá Roto, roto, roto Tiro Te amo en persona Ay, hay un panillo Cúrense, cúrense, cúrense Estoy bien, estoy bien, ulteo No le da nadie Tapó la cobertura Estamos bien, podemos empujar eso todavía Dale, dale, me recolpó a la derecha Que me están haciendo mucho pick Pero estoy bien Nomás tengo una bendita ¿Tienen vendas que me pasen? Rivers, eres una tula Sí, bro Pero se le queda corta el título El River no es que una tula Es una berenjena, bro Gracias, encanto El siguiente título El siguiente torneo, bro Se va a llamar Rivers de berenjena, mam Ya tengo el nombre del siguiente torneo Para la comunidad Bueno Rivers Espero te guste, bro Es uno de tus monumentos, hermano Uno de tus monumentos, papito Que te has ganado Eres increíble, Rivers Pinche viejo tulo Voy, voy, voy Rotísimos Me pegan detrás Me muero Me alcanzaste a caer el termo Me pegaron muy detrás, güey Me quieren rematar Lince, ¿tienes termos? No, puedo ir fuera atrás Arriba, 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 arriba Mucha presión ¿Todo ya participo del control? Sí, bros Literalmente, bros Literalmente, Rivers Acaba de dar subs A lo desgraciado, bros Para este control Que va a ser la rifa Del mes que viene Así que Mínimo, bros Mínimo Hay que agradecerle a Rivers Que ustedes tienen la opción De llevarse este bonito control, bros Hasta la puerta de sus casas Con amor Y Con Cronuts No sé, crámonos El Cronuts No No lo No lo incluimos Porque ya tiene por sí solo, bros El control No, de verdad, bros Rifa de control River dio Un chingo de boletos Hay que agradecerle a Rivers A lo grande, bros Pinche besote Pero plantadísimo Plantadísimo Mira En el puro yo play, Rivers Donde más te gusta Donde más te hace cosquillas Muchas gracias Ojito con el Ema Muchas gracias Estrellotas Mi Ema Muchas gracias, bro Yo regalo otro ¡Ojo! Dos controles Dos controles, bros Confirmadísimo Rivers se une, hermanos Rivers se une Para regalar dos controles A la comunidad El mes que viene No, hombre, señores Es que ¿Qué hacemos? Vamos a poner una Una estatua de Rivers Aquí En Una estatua Con el sentado Así sentado Sobre el Que tenga una capa En algo por el estilo Rivers Rivers Muchas gracias Muchas gracias Pinche viejo Cabrón Porque sabroso Se te queda corto Tú ya eres un viejo cabrón Muchas gracias Por el apoyo A la comunidad Tan inmenso Ya se armó Para que Acepten las subs De Rivers Están regalando boletos Y encima de eso Va a regalar otro premio Bueno, Rivers El día de hoy Es más grande Que GNP Seguros Es más grande Que cualquier Que cualquier Nombre Que se te venga a la mente Muchas gracias River Por esa pollazo Ya pon su foto De la pared Más bien Voy a poner Toda la pared Ah, se está pasando De lanza, bro Rivers No, no es mamada, bro Últimamente Tres pasado increíble De lanza Con el apoyo Cabrón Eres una pinche Coya, bro De corazón Te lo digo, güey Desde el Your Play Uy, que para acá ¿Cálló un cabrón Conmigo? Vamos adelantito Para asegurar Tengo rifle de carga Solamente Sí Tengo uno aquí ¿Están viendo armas? Aguas Tengo uno conmigo Ya estoy presionadísimo De Francia No, nomás me suele Un pinche rifle de cargas Es el Snipe de On Con el Abraleli Con el Slup Güey Pinche suerte Cabrón Pinche suerte Como para no tener Más con rifle de carga Valiendo tu leña Ah, ni pedo No hay pedo, bros Por cada De mala suerte Salen tres wins A ver qué dijo el Rivers Oye Oye Oye, Rivers Bros Saludos perro No mames Cabrón Güey, hasta el Elite Que está más cariñoso Se lo quiere patrocinar el Rivers Pero Les voy a ser sincero El Elite No merece tanto la pena Como el Wolverine Ultimate Y más aparte Yo por pura experiencia Se los digo El Elite No, no convence No me gusta Vean cómo quedó Y ni siquiera lo utilice mucho Entonces Para que sea Un control Berenjena, bros Como Quien lo va a dar, bros Vamos a dar El Razer Wolverine ¿Vale? Papito hermoso Eres una pinche joya, bros Es que Todos lo sabemos Gracias de verdad Por el pinche pollazo El Elite No está tan cabrón No está tan cabrón Vamos a hacer algo proporcional Un control berenjena De una persona berenjena Papito Vamos a dar un Razer Wolverine ¿Qué te parece, mi loco? Me Me haces saber Y lo vamos armando, bros Inclusive Pues ya sabes El torneito que tenemos pendiente Y todo eso Mi Rivers Uno en el puro Joplay Muchas gracias Por el pinche pollazo De verdad, bros Eres una joya Pero cabrón Cabrón Ya le mandamos El amorcito a Rivers Que se merece, bros De mínimo Y ojo, eh Ahí vamos a andar Anunciando las fechas Para los sorteos De los colaboradores Eh ¿Prefieres control Desbloques de Play? Es que de Play Nunca he utilizado Una galita ¿Tú qué me recomiendas? ¿Tú has probado los dos? Ocupo Una opinión sincera Una opinión sincera ¿Ustedes qué me recomiendan? Uno de Xbox Uno de Play Lo que me gusta Lo de Xbox Es que, bueno En toda mi vida Juego con Xbox Entonces yo estoy acostumbrado Bastante Bastante A la sensación Y lo de Play Sería un poquito Sentirse Ay Medio rarito Pero si merece Que ustedes dicen Ah, pues la verdad Yo he cargado una de Play Me gusta Que sea una normal Porque este club No está por el Elite Ah, pues te consigues El 2023 Todo bien Le dices a Oscar El Oscar tiene varios Del 2023 Aunque le cierran la cuenta Sigue comprando Más y más ¿Qué roba me Eduardo? Como no acordar de ti Papito hermoso ¿Cómo has estado? ¿Y si mejor rifas Un Strap Pack? ¿Qué es eso, güey? El Strap Pack Ni pa' la muela, pa' El Strap Pack no existe, bro Solo es pa' pa' No lo haga, compa Todo clean Sí, me la llevo Te quiero más, yo Sí, controles Xbox Pero muchas veces Que es mejor de Play Cammy lo recomiendo Y bus Ok A mí Cammy No me ha dicho Nada al respecto Qué bueno que me pasas El chismecito, gala Pero mira Eh ¿No te dijeron Del por qué Te lo recomiendan? ¿Fue por la zona muerta? ¿Fue por algo en particular? ¿O no te dieron especificaciones? Es que me interesa Saber mucho Cómo están las zonas muertas De los controles Yo creo que es lo más principal Son las muertas Para ver qué tanto drift tiene Y también por El tema de ergonomía O sea, qué tan cómodo está Tener esa madre 8 horas al día Entre tus deditos Toca ver Toca ver Lo curioso es que Si mucho Pro utiliza Control de Play La verdad Mucho Pro utiliza Control de Play Pero Aquí hay un subfusil También muchos otros Utilizan control de Xbox Voy a tratar De conseguir uno Para probarlo Y hacer una review A ver si le sirve Para decidirse Entre uno u otro Y sirve a mí Para sacarme de dudas Abriendo un compartimento Explosivo Que a esta altura Si la duda Me pica Me pica la duda Ya Ando bien cheto De ludros En caustic Están peleando Si yo no la mira Para Hawk Me dicen ¿Ustedes ocupan algo? Va Aquí hay un cargador Ligero Aquí hay un acelerator Va Llamo a mi control Si, sería lindo Un video de ese Va Lo tenemos Galita Tu control de Xbox ¿Cuál es? Hola papu ¿Cómo estás? Hola Gonzalo De momento bien Hoy están Hoy están divertidos Me estoy divirtiendo mucho Ah, te acuerdas Están de la verdad Lo normal bro Echándole ganas Por la tirpar y todo eso Echándole ganas Toma esas tú Mi Gonzalo Ya fue donde empecé Puede ser cualquiera Y puede ser cualquiera Pero cuál es el mejor Me da la duda La neta Hola poguita ¿Cómo te amanece El mini monstruo? No hombre we ¿De qué hablas? Eso no existe bro Mini monstruo Que te cargas tú Viejo ¿Cómo te encuentras Poguita? ¿Andamos o no andamos? Nice Vamos a buscar Los de Caos y a ver Que se arma Hola madrian ¿Cómo andas mi bro? Bienvenido Papá Feliz domingo Antes que nada Viejo Saca a las que Te ponen poderoso Bro Hola guapo ¿Por qué me reconoces Para curarme Una buena resaca Wey Una birria Una birria Y si la La resaca Está muy cabrona Un menudito Y si está Muy cabrona Acompañanla Con una michelada Eh Pero no que no se te caliente El hocico wey Si no GG Está una acá arribita Me están disparando Estoy recargando Los escudos Tienen sir también Valkyria Buena Buenísima Hay que ir a Van Sanding Voy contigo Acompa Echa tu ulti cuando puedas Abajo hay uno Está solo Está solo el sir De abajo Nada más que va a estar Cubriendo mucho El que tiene flanco A la derecha Ah no A la Horizon Muerte a la Horizon A ver De con ella Yo me mataba A la Horizon Si me bajaran Pero me pegó Un poquito El equipo El equipo de atrás Entis entis Tocó 3 de hada Bros Pero GG Resaca Tomar un 7 Manzanilla Que hubo Vencido La Horizon No sé Me pegó una matrallada Con ese wey Hola Envius Estaba War War Una consola Cuando se pasa a PC Usa el mando En mi casa Si Gonzalo Mira yo tenía un Power A Estaba bien puteado Ya no lo tengo Por ahí quedó Abandonado Ni siquiera Sé donde Pero el Power A Tiene un chingo De drift Pero vacío Gente Y acá en PC Como son diferentes Las sensibilidades La verdad Si ustedes se cambian A PC Y son de mando Tal vez si Reconsideren El cambiar de control Llegando Porque se van a sentir De por si mal Por la bajada De IMCs Y todavía Teniendo un control Bueno Que ya esté Como este Nah hombre Te la vas a pasar Mal cabrón Entonces pues Si se cambian Cámbiense bien Ya saben Que acá en PC Está la pura Crema y nata Del juego Entonces jala Jala ¿Cuánto usas El camping de visión? Lo utiliza 110 Lo utiliza 110 El campo de visión He visto Que recomiendan Que 102 Que 70 Algunos Inclusive Pero me gusta Tener El panorama Bien abierto Aunque se escuche Raro eso Ah si era El Verhulls Eh Hugo Si sigues aquí Gracias por el dato Estuvo buena esta fight El Versubi Nada más que Anda en solo Cueco Se andan aventando El desafío Boros ¿Qué está haciendo El Verhulls Exactamente Choraison ¿Qué dice ASMR Referring No sabe ¿Qué estaba haciendo Boros El desafío Ustedes ¿Cómo van con su desafío Del solo Cueco Boros Yo estoy en el master Está bueno Boros Está muy bueno Intentarlo Y más ahorita Que este sistema Está muy bien hecho En sentido De que si ustedes Quieren subir en solo La amarran Boros ¿Recomiendas el control Pro de Xbox? Depende cual Alex Pero mira Si es este Por mi experiencia Por mi experiencia No lo recomiendo Porque el precio Es muy excesivo Y no No se compara Como por ejemplo Con este Este se me ha salido Mucho mejor Y me costó Casi la mitad ¿A cuánto está el pret? Está en $25,000 No No he estado Jorge Porque Hubo unos días Que así nos fue mal Y por ejemplo Ayer y antier No jugué nada Rang Me la ando tomando Un poquito chill Para no Para no quemarme Boros Me la ando Tomando chill Pero si Y si la ando Presionando Para así estar Yo creo que en $30,000 Se me destoquea Aquí empiezas a perder Muchos puntos Está subiendo muy rápido Muy, muy, muy rápido Esta sprint Yo creo que si Lo vemos en $40 Es fácil Bro Acabando de como Enranquear una semana Y de verdad Se acuerda llegar a $13 Diferencia Cuando encuentras Equipo fijo Es que es un mar De diferencia Hola Sergio Ayer ya no volví No bro Ayer me tocó Quedarme Literalmente Ay we Como unas 4 horas Esperándole el medicamento Quise dar un inventario Y había mucha fila Es que es un medicamento Que se había agotado Y como lo ocupaban Los dos Ocupaba Quedarme Y ya cuando volví Pues ya estaba Full el Dempra Y más aparte Yo tenía que retirarme Para hacer otras cosas Pero Pues no pasa nada Vamos a darle hoy Y un equipo Full Dos equipos De hecho Cabemos de este lado De esta lira Va un cabrón Que va por allá Solito Lo están ayudando Muy bueno Buenísima No Atrás Los de equipo ya me mató Agua Es que te pueden revivir Me disparan Cargando los escudos Aquí hay una puerta cerrada Van a reserrar a la Nota el equipo Viene en camino A tirpar y v Voy aquí Estoy bien Tengo armor acá Te doy una azul Te doy una azul Si quieres Ya te lo Yo encuentro otra acá Ok Échamelo Que tengo pura bendita chiquita Creo que un equipo se fue ¿No? Estuvo raro Ah mira Ahí están peleando Hay que dejar que peleábamos nosotros Hola Hola Mendres El control Es el Wolverine Últime Mi Ricardo No pasa de bronce ¿Cómo que no? Ya fueron Tienen para pelear eso Estoy recargando mis escudos Siguen peleando Todavía No tengo muchas Las pesadas Es el pedo Está llegando Buenísima Está llegando Martel Seed Queda un güey Del otro equipo ¿No? Buenísima Yo la piqué Equipo Vale ¿Tienes ulti? Buena Poco live Rotisimo güey Anda ese cabrón Ya se lleno Pegando a la derecha No Me alcanzo a bajar El Newcastle Buena El Newcastle Le ha quedado muy jodido Cúrense El Newcastle Está yendo Para revivir Creo Está reviviendo El vato Me quieren rematar Buenísima Es de los muchachos Es de los muchachos Adentro Buenísima Primero salió y toda la vida real Lo demás ¿Puedo esperar o no? Claro güey Mira güey Sin salud cabrón Te vas al lobby güey Así de fácil Es como el paper Así que chale ganador Todo bien Lo bueno que las lobbies Hoy güey Están Bueno es que cambiamos de spot Aquí lo único malo Es aguantar el equipo de pros Que viene normalmente Aquí anda cayendo Que el snipe down Anda cayendo Que los de 8 Pero si los aguantas Güey Y aguantas el tier party Yo creo que si se ven Güey en puntillos Toda la gente anda cayendo allá Literal Todo en el mundo Esos güey estaban Bien armados Para la guerra Hay uno ocupado esto Ahí se los dejo Pinche barrero Humano Un cuerpo tras otro ¿Qué es este cochinero? Oye pongo una pregunta Si yo voy a estar en Facebook Puedo hacer Para que me vean Y aparezca en Facebook Que también tengo esa duda Ok Tienes que entrar Y ser afiliado Así se llama Literalmente Lo que Tienes que hacer Son horas de stream Y te lo van dando Está fácil Está fácil Ese Ah no me acuerdo Cómo se llama Pero es como un afiliadito Bueno 114 Está más adelante Voy a avanzar La voy a subir La voy a subir Ese vato Está arriba Está arriba Muerto Dos muertos Ok Voy 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 Quienes tenemos Buenísimo Gracias por la sub ¡Tamamos Rivers! Gracias por aceptar La mesa Fue el pobresísimo Rivers papito ¿Qué pedo Güerito? Güerito Güerazo ¿Cómo anda Dro? Feliz domingo Antes que nada ¿Cómo anda el piruvón? ¿Andamos o no andamos Bonito Llevan en platina 3 Apenas en lápiz Mové el recién Pero no la han dado Tanto como antes ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta Mi Eduardo? ¿Cuál es tu pedo güey? Tú tómatelo Reladro Mira El chiste es de que Lo que ustedes puedan subir Bro Lo disfruto Al final Al menos que se quieran Dedicar a esto Yo la verdad Bruce Hay veces que Sí subo Por compromiso No tanto porque Lo disfruto Me gustaría más Hacer contenido De repente Pero Me da no sé qué Güer No subir Siento el compromiso De estar subiendo No caigan a eso Ustedes Estén subiendo Y diviértanse No tienen ningún compromiso O sea Realmente Con nada Disfrútenlo Y ya sea que Pues bueno Quieran subir a Master A Predator Llévensela tranquilo Porque veo mucha gente Que se lo toma muy Ay güey Muy intenso cabrón Está bien que tú tengas El reto Está perfectamente Que te quieras superar Güey Que le eches un chingo de ganas Pero no pierdan La salud mental Que no es mamada Parece que estoy Hasta siendo un poquito Exagerado Pero he visto gente Que se desvive No se desvivan No se desvivan Llévenselo tranquilo Así que está bien Eduardo Que tú vayas Podiendo subir Papito Échale ganas Pero pásatela bien Hay que ver Hola Fer Buenas tardes ¿Cómo estás? Estaba tirando Antes de rankear Me está pegando A mi Tengo hambre No he comido Todavía Me dio hambre Que últimamente Está raro Mi ciclo de comida A veces Si me da mucha hambre A veces No me da tanta hambre No se viene Están cayendo Medio juegaditos Están cayendo Están cayendo Uy No se cañan nada Güey Si 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 No ha pasado Un partillo Recargando 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 Pero que buena Estoy bien Estoy bien Me arrebeja Está bien Me fui el caso Y te lo agresa Voy a agarrar el Hydron Un corazón abierto Permite ver con claridad Recargando Bien Muy bien Me la mataron Recargando Recargando Están ahí Estos vatos siguen Ahí abajo Igualmente para ti Que roba Que rollo Que pedo Por que eso toque Me dedicas Tu maestrito Eduardo Me lo dedicas Papito Yo estoy feliz Cuando me los dedica Eh Los rangos Eh Los rangos Yo confío En ti Plenamente Mi Eduardo Hasta que Si tú quieres Agarras el pred Pero como te digo No quieres Vivirse Lo que sea Toca hacer pred La vía real Eh Que hice Ahora aguantame un poquito Que cambie un poquito La mira Si Tú Supieras Había escuchado Nada más como piqueo Si están peleando ¿Estás peleando full? De prueba La madre No pego nada No hay pedo Échale Biso Y agarras consistencia De nuevo No te aguites No te aguites Y a veces No pego nada Y a veces pego todo Es pura consistencia Que se tiene que agarrar Vamos a esperar For party Y ir a limpiar Acá están todos los equipos Yo creo que sí podemos matarlo En corto Ese equipillo Vamos a darle Vamos a darle Dice el Diego Que te ama Lince Dice el Diego Que te ama Arriba Que el más Diego Que me ha roto Uno de ellos Están disparando Los escudos Están morados Y el trato De tener también Algo de eso Tienes que Vuela con Tienes que 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 Yo creo que Hay que tratar De matarlos Puedes agarrarle Angulo Akuma Para avanzar Recargando Mis escudos Va Voy avanzando Nice Avanzo full Cargando los escudos Oh fuck Estamos entrando Estamos Sí Vamos 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 Los escudos Están recargando Recargando Mis escudos Cargando Se puede salir Salimos Vamos a contención Escalo ¿A cuántos puntos Dale Fred? Estoy a 3000 La meta de hoy Es hacer mínimo 2000 A ver ¿Qué tal va? Así vamos A ver un rato ¿A ti cómo te ha ido Fred? Che vieja Pasa ¿Has agarrado Algo en Fred Ahorita Hay un paquetazo Mira Los dos equipos de acá Al menos que uno se vea Ultiando Tienen que volar O tienen que pelear A los dos nos conviene No Que nos hagan mucho daño A ver si puede Por el paquetazo Si pelean Full Vamos Arco Estoy bien Vienen baterías De sobra Que se peleen Full Estos vatos Voy a cuadrar un poquito Atrás Para no despidar Vamos Vamos Van Traydeando Los vatos Un trade Vamos por aquí Remataron a uno Cuarto uno Viene otro equipo Viene otro equipo Viene otro equipo Se va full atrás Tienes ulti Están escualdeándonos Full Vamos a matarlos entonces Vamos a matarlos No alcanzamos entonces Aquí en la pared Voy a pared La pared La cabecita Ya sea izquierda O en alguna parte De la derecha Que están aquí Esos huellos Vamos a tocar izquierda Ok bueno Hay que agarrar Hay que agarrar Un poquito más Voy a activar Esas madres No alcanzé Lo tengo mucho escudo Pero tengo para final De partida Estoy bien Buenísimo Te doy otra Para que tengan Dos y dos O coman Nosotros tenemos El lado jodido Por ser sinceros De hecho No veo otra Más que grifear A estos Buen Buen Que está imposible Está imposible Este peor Ideas Vamos a llegar Ahí Para que ellos Vayan No hay de otra Tenemos que ir Va Full Full No 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 les peguen De cerca No se obliguen Que se hagan Para atrás Ellos Que se hagan Para atrás Aquí estamos Dos y tres Aquí estoy bien Pero van a tener Más mucha altura Otro equipo Nos puede cubrir Podemos aguantar Aquí Hacer full focus Adelante Tienen que ponerse Ellos allí Aquí Los van a hacer Mierda El equipo De allá Aunque Los le tenemos Cuando estén pasando Para acá Un negado Un negado En nuestra Órbita Atención Anís Están Están Dos y tres Ojos Me caos Antes Me están Disparando Los escudos Están Recargando ¿Qué es eso? Tira Tira Rau Que caos Tica 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 Me agarró muy buen ángulo el guarda otra vez Tica Estaba muy jodido esa situación Tica Tica Estaba muy jodido esa situación Tica 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 El topcito Dos Si hay que Tica Tica ¿Qué onda? Tica Pro Me ganó un pase de batalla En el torneo de TRK que jugaste Pero no tengo Paypal Te lo dono Pero hay que mandar tu Paypal No mames Emiliano ¿Cómo que me lo donas? Ey Si quieres que a mí me lo transfieran Y yo te lo mando bro Yo si tengo Paypal Ahí me van a mandarlo Del top 3 No quieres que te diga Y te lo transfiero yo a ti No hombre papito Tú dime bro Tú dime La podemos hacer ¿De qué parte de México eres? ¿De Jalisco mi Cris? Jálate los cantaritos Pues sí Mándame el número Y se los paso Mira Te lo mando por mensaje Te mando el correo Ahí te va Ahí te va Padrime Para las gorditas Ahí te lo transfiero Para el pase Ya sale gorditas O de batalla Las gorditas Las pellizcadas No mames Muchas gracias Pinche árbol negro Se apareció un chingo Bro Pinche árbol negro Uno bien tronado En el puro Joplay Ahí te lo pasé De mi árbol ¿De qué parte de mi cora Eres mi bro? Donde está Como que más Pinche colesterol Víctor Yo estoy dentro de ahí Seamos los últimos En disfrutar del anillo ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Perro! ¿Cómo andas? Pinche destino ¿Andamos o no andamos Destino? Qué gusto que te pases Un ratito A saludar ¿Cómo has estado? Perros Puro Predo ¿Qué? Puro Gris ¿No qué? Destino Puro pinche Jalisco Mucho pinche Jalisco Pero A ver ¿Para cómo se arman los Los cantaritos Aunque sea de chapu Digo ¿De qué parte de Jalisco Eres tú, güey? Emiliano Me dices ¿Qué te dicen, güey? Me dices ¿Qué te dicen Los de TRK, güey? Chingo de gracias, bro Neta, güey Te desbarato Joplay Con un besote Gracias, cabrón El control que tienes ¿Se le puede cambiar Las palancas? Sí Se le pueden cambiar Las palancas Están con imanes Las palancas Y se le pueden poner Otras palancas Ya ven que a algunos Les gusta que la palanca Arriba Otras que la palanca Abajo Pues tiene variedad De personalización Es también Que la recomiendo Es que está chido, güey Está chido, la meta Nada más Saludos El de Stimna Kuma Que para cuando Prendes, güey Estás justamente Ahorita, güey Ahorita no Ahí anda el destinazo Perro A punta de martillo Che, destino, güey Una leyenda De la comunidad Este, pero ¿Cómo te gustan Las palancas? No me pongas Esas caras No me pongas Esas caras Jason Ojito con el chivito De precipicio ¡Eh, chivito! ¿Cuánto tiempo Ha pasado Mi buen chivito? Bien perdido Que andamos Pues ¿Cómo te ha ido Mi chivito? ¿Qué tal el jalecito? Uy, qué perro luz, güey ¿Ira destino? Vienes y me da suerte Perroski Un chelucito Estás bueno, güey ¿Qué control es? Es el Razer Wolverine Ultimate Mi René Te lo recomiendo Mucho, bro Si andas buscando Invertir en un control Que esté acá Bueno Bonito y barato Yo la pedí Me salió en 2000 ¿Cuándo la pediste Justamente ahorita, Sánchez? La acabas de pedir, bro Voy a llevar la Pizki Pero la neta Eso de andar con carcita Ahora es mucho de chivir ¿Cuánto vale? Eh, lo encuentras De 1700 a 2500 bariguitos, bro Hola, María Buenas tardes Feliz domingo Antes que nada, María ¿Cómo te encuentras? ¿Echando chelita a gusto, María? ¿O qué? Espero yo que sí, eh Espero yo que sí Bienvenida, María ¿Cómo estás? Extrañándote, chivito ¿Cómo más? Eso Está raro Que me duele a tanto Los hicos Ahorita Voy para allá La Valkyria tiene azul Cargando los escudos Ultearon Me reflexiono un poquito Con ustedes El Chapi va a full El Chapi llegó Ok ¿Tienes ulti? Sí, ahí va ¿Para ulti? Pongo el lift arriba Para ese huele arriba Vale, 15 más Esto es bombada Ahí se va Para, pa, 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 pa Bien Haciendo que ser desde la casa Las chelas fueron ayer Ojito Hombre, María Salud Te tomaste una por mí, María Te tomaste una por mí Rebechito de la buena ¿Cuál es tomaste, María? ¿De cuál controlaron? De Reservoir in Ultimate, Andrés Sí, escucho, acá abajo Veo a un pardillo aquí ¿Dónde están los vatos? Buena Bien nombrado a ese huele Hay otro huele abierto Me reposiciono Le quedé un poquito Vale ¿Cuánto te falta para tú, Ulte? Toma esto ¿Cuánto te falta? Aquí hay un casco Nivel 4 Gracias Te voy a poner una pregunta Mucha diferencia ¿744 a 299? Depende ¿De qué eres vencido? ¿Eres de control? ¿Ores de mouse and keyboard? No, güey No, güey Ni que fuera gato Para que la tuviera espinosa, Eduardo Sí, estoy arriba Es que últimamente Como que he estado muy estresado, bro Por cosas que me han pasado acá Yo cuando me estreso Me dan ansiedad Me salen juegos Uy Te veo, te veo Dale Estoy contigo Sí, de hecho Vamos para atrás Tengo como 3 juegos 4 juegos 4 juegos De esas llegas que te salen en la boca Ya me aventé hace ratito La receta de El bicarbonato con limón Y sí, jalo, güey Ahorita va a tocar otra vez Eh, acá hay un equipo también Hay que caer y curarnos Otro aterrizaje suave Un recargando escudos Los escudos están recargando Recargando mis escudos Che, vencido, güey De PC me dicen Eh, mira, bro Sí hay mucha diferencia Sí hay mucha diferencia Pero yo te lo recomiendo Que te lo framees en 200 FPS Ya 299 Solamente estás Forzando tu tarjeta límite, bro No merece tanto la pena Con 200 que la dejes Ya jalas Pues qué equipo tienes, güey Que te da 300 frames ¿Tienes una PC lanada O qué he vencido? A mí nunca me ha salido un juego Qué bueno, güey Se siente bien incómodo No hay esfuerzo De los placeres de la vida, bro ¿No es humilde? No, hombre Mi chivito Tú eres el humilde, güey Ya te olvidaste de uno Bien, cabrón Chivito Pero bien, cabrón Pero no importa, chivito Aquí siempre tendrás tu casita Tendrás tu comando Tendrás tu mochito, chivito Porque Pues aquí Sí te recordamos, eh, chivito Aunque no seas humilde ya, chivito ¿Eh? ¿Lo ven? Vale Está curando Le podemos dar a la Maggi Que está súper Ok, ok, ok Ok, ok Hay que hacerle focos a esos güeyes Están saliendo Tiene dorado Un tiro Se la comió uno Está unidadísimo Uy, me lo van a hacer aquí, güey Vale, izquierda Se volvió Se quedó ese güey solo Se regresó Un tiro, un tiro Me cortó Marta Este güey va por arriba Voy a poner el lead ¿Dónde se fue el vato? Yo no lo vi Ok Ok, voy para allá Voy para allá Voy para allá No quiero que te remate el vato Está casi roto Me lleno El güey pegaba bien Le hiciste algo Ah, ya está morido Está morido El güey pegaba bien El güey pegaba bien Me ha agarrado vendas De ese güey ¿Dónde quedó el cabrón? Si se murió, ¿verdad? Dale Puedo volar Desde que pasa Dale Ay, la verga Cuérdate, cuérdate Te levantamos Aquí en el termo ahorita volteamos Estamos bien aquí Ay, pinche gente Enfadosa, bro Vámonos Yo no moría Que el chivito Ni se pasa Nada, viejo Puro trabajo Me trata Que se levanta bien Chivito Me da un chingo De gusto Que haya jale Pero un chingo De gusto Chivito Te merecen Que les vaya Chingosísimo Son muy, muy Buenas personas Me da mucho gusto Que anden Al millón Haces jale Ya sabes Que aquí siempre Andamos Aquí esperándolos Cuando se puede Va Cuando no También Siempre van a tener Aquí donde caer Para que no se me preocupen De nada Ahorita estás en tu casa Chivito O donde estás A nada Me rompió El novio Me curo Granada va Están noto Lo que Los escudos Están recargando Esperad Usa No cancel Granada de Arvin Ahí Recargando mis escudos Recargando escudos Necesito un poco De rejuvenecimiento Permita lanzada Tienen granadas Ok Vamos para El S El S Si pueden Oh Fuck Ven No puedo que me curas Para aguantar Aunque salgo Para que se pelee Kuma Fuck Maldita Gracias Wunderblood Igual Y se pelean Para entrar Puro pillete verde Piscando los árboles Chiquito verde Hay que traerlo María De eso se trata ¿Sabes Acáberto No es energy Sabes Sergio ¿Qué rayos Rafita ¿Cómo andas Papito? Una que ya Dos mancos Se salió de plata Si somos muy malos Eh Jalense al disco ¿Saben que chines Tienen equipo? Jalense al disco Bro Profe Me tengo Se cura Para En realidad virtual Ah Cabrón Güey Imagínate El giving Real virtual Se escucha Prometedor Se escucha Prometedor Ese pedo Vaya Estoy viendo La orden Para el desorden A mi lápiz Me salvó De la Del vicio De League of Legends He visto He visto Que mucha gente Le vende Su alma Bro O sea LOL ¿A poco está Tan bueno Como para Venderle el alma? Pero muchas Güey Así Pasada de lanza Cabrón Gente Que se la pasa Grindeando Pero Más chimbos En LOL Y que También Se desviven Güey Ese Pinche Juego Si Es un Vicio Cabrón Que onda bro Madre Subir Estoy en platino 2 Pero no se puede Lo acordar No hay una Muchas gracias Por los 50 Pleyotas Viva Muchas gracias Mi bro Viene más Debe Ese No hace Perro Eh bro Con que legend Está rankeando Iván Con que legend Está rankeando Ahorita Iván Cuéntame Cuál es su Estrategia A seguir El Está en realidad virtual Pero es como Historia Pero puedes Jugar algo Güey No güey No jueguen LOL LOL Significa Hola Demonio En Tepiteño No jueguen LOL Por su salud Mental No lo hagan Si Aprecian Su alma O sea Hace ser un cosplay De los personajes De Apex Fíjate que Nacia Es muy 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 Popular Apex Legends O sea Estoy viendo Que hay mucho Cosplay Ando viendo Que hay mucho Movimiento Pero Apex Allá se lo tomas Muy en serio Bro Lo de los cosplay Hacen muy buenos Cosplays ¿Quién puede Hacer cosplay Bro A lo ase La neta Se rifan Bien cabrones Esos Esos Jompitos Los niños En el cabo Son asiáticos Ustedes saben Que lo que hacen Los asiáticos Lo hacen muy bien Pero Si dan ganas Si dan ganas De hacerse cosplayer Para aventarnos Un calendario Hace me gusta Mira Shinran Es que yo Hace la manejo Muy bien He echado Otra 50 estrellotas Vivan Eh bro Respecto a lo que me dices Creo que ahí es el problema Bro Es que mira a mi van Miren bandita Esto es bien importante Bro No importa que pase Este consejo Es universalmente Afectado El detalle Es de que Ustedes Con lo que hagan Solos Necesitan jugar A ustedes Barcarre Si ustedes van Con la mentalidad De jugar en equipo No se va a hacer nada La única solución Real Para subir en solo Es que ustedes Se conviertan En una maquina De dark Solos Y Tratando de Convirtar En su equipo Nunca 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 Van a llegar A más Inclusive Puedo que Tampoco Lleguen a diamantes Y ustedes Se preguntaran Bueno Como me convierte En una maquina De dark Carre Es ahí Lo interesante Ustedes Tienen que aprender A jugar Con distancias Tienen que aprender A jugar Con leyendas Que son El chapi La valquiria O la horizon Cualquier otra leyenda No sirve Si realmente Quieren subir Si realmente Quieren subir Yo les hablo Con la pura verdad Porque Yo he subido Solo a master Más de una Más de una Ocasión Y en todo Se repite lo mismo Entonces Entonces Que necesitan Para subir Solos Convertirse En una Máquina De dark Carre Como se Convierte En una Máquina De dark Carre Poniendo El notifibros Y No perdiéndose En ningún Video Que vamos a Andar sacando Porque Todos los Consejitos En cuanto Volvamos A los Videos Van a ser Justamente Desoros En como Se convierten En ustedes En una Máquina De dark Carre De otra Manera La otra Solución Que hay Para subir Es conseguir Equipo Te lo digo Así Al chile No hay otra O te conviertes En una Máquina De dark Carre O consigues Equipo Los Random Siempre Van a ser Random Sin importar De que Hablemos Los Random Siempre Van a ser Random Y Pues Siempre Van a ser Mamadas Siempre Van a ser Pura PINche Cosa Que no Está Que Rollo Mer Starling El Akuma Es buenísimo Me gusta jugar Mucho con Akuma Shakuma Estaba en Pro League Es mexicano Y él jugaba Con norteamericanos El Akuma Tiene Cabrón Nivel Y la Loba No Loba no es urgencia No podemos resistirnos A la llama Así que Bailemos Mientras podemos Si de repente Te quieres distraer Bueno Si si Yo la Yo lo más Que llego Es con manga A saber Utilizar El Chapo Y llega El mínimo Diamante La Loba Nos sirve Más que Palarrices Lamentablemente Leyendas Será un honor Ser lo último Que veáis Soy líder De salto Os diría Que os abrocharais Los cinturones Pero tampoco Llevamos Vale Valencio Agarraos Los cubos De la verdad Cero Vamos a darle Full win Tienes Toda la lobby Tomamos una línea Nos piramos Va Envelate Un equipo Ya salió De allá Hay que aguantar La placa Con el lince Y se escuchan Disparos Bastante Raros Va Vamos en Cortinas Me llevo Esto Primera sangre Bueno No se pueden resolver Los misterios eternos Del universo Sin cascar Algunos Mira a través Del velo Ronda 1 Empieza A mover el culo Hacia aquí Está volando Sí, hay un cabrón arriba Le pongo ligue Izquierda Hay otra Para acá Se va para arriba No llegó Creo, ¿verdad? ¿Tienes escudos, Acuba? Tengo la pique Dejé en la cara Y aquí una flatline se ocupan El bloodhound El bloodhounder No, bueno Tampoco sirve Nomás ¿Tienes escudos? ¿Tienes escudos? Así mucho Si realmente quieren asegurar Subir Chappie Valkyria Y Horizon Las demás Empiezan a quedarse Atrás poco a poco Hay que dejar que peleen Y vamos por esos puntitos Baja el botipín Ojo Otro equipo arriba Voy agarrando ¿Dónde caí el vato? ¿Está contigo? Roto Roto en SIR El SIR está rotito ahí Muerto Yo también Un momento Un momento Curándome Recargando mis escudos Estoy recargando mis escudos Atrás, atrás Atrás Otro pelotón En SIR Casi roto uno de ellos Roto de hecho Uy, es otro de equipaje Eliminé a un pardillo Le doy 42 Baja la magi Me la conseguí Creo que lo puede revivir ¿Puedo revivir? Estoy aquí Te vamos a arreglar un poco ¿Vale? Recargando escudos Recargando He eliminado a un enemigo Los escudos Ala, ese huevo No hace más nada el vato No hace más nada el vato Muerto Muerto Recti S era ahí Recargando mis escudos Recargando mis escudos Te fue a pelear con otro equipo Que estaba bajito a la izquierda Tienen pesadita de sobra No Aquí hay una jeringa Pesada Sí, eso nos podría ir bien Qué buena Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada ¡Ay, ching! Podemos ir a matarles Los vatos acá abajo a la izquierda Que están ahí por reliquio Va, voy a tomar el high ground Hay una aquí a la izquierda Está ahí abajo La magia está lo rotisima Voy por ella ¿Puedes adentrar ulti, Elise? Oye, nada ¿La habrá hecho de nuevo? No, 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 no Está jodida Cuarta Buenísima Va a hacer balitas aprovechando Ok, bro Ya era tiempo de ponernos serios Mi Rafita Vamos por los puntos, mi bro Vamos por los puntos, amigos Bro, si me pueden ir a compartir Me suelen ser desagreceré un montón Ahí les necesito Ya saben que esto es muchísima ayuda Ha pasado la vida, Tokio Estoy ganado Creo ¿Quién para jugar mañana tarde? ¡Jálate el disco de mi, Jorge! Espero encuentres quien está ahí para jugarme, bro ¿Eres un hombre de dos hombres, Jorge? Viene ahí Viene ahí, mi Joder Viene ahí, mi Joder ¡Fan B! Se quedó atrás El otro güey se fue corriendo Buenísima Casi roto ese güey ¡Fan B! ¡Fan B! ¡Fan B! ¡Fan B! ¡Fan B! Estoy recargando mis escudos Se aventó gancho Allí hay un enemigo Me curo Ahí hay un enemigo Me curo Con esto, Discober Pong, signo de miración Hacia abajo, Disco, ahorita va a arrojar el link, mi bro Pa' que te jales Quieren irnos a matar, podemos avanzar acá por derecha abajo Con la Q Oh, ya nos vieron Voy a tratar de picar acá arriba, a la derecha Disparando Otro pelotón, prepara para atacarlo Me van puchando Al menos uno se quedó Uno se fue con el tío, solamente dos en el techo Un momento, curándome Estoy buscando al vato ahí Ahí voy No, yo se me arrojo Me están disparando Estamos a la altura Los escudos están recargando Electroestrella lanzada Voy atrás y adelante Atrás hay un vaso Deberíamos ir aquí Vale, si no Ay, cómo avanzamos Sin es ulti Me están disparando Voy a volar y caer en otro lado Recargando Recarga Estoy recargando Ok, aquí todavía no tenemos que recargar Este güey le pegue 60 rojo Comete esto Ten corazón Pararé un momento a curarme Recargando Abriendo fuego Vale Sí Vamos a volar antes de que venga el tiempo Y nos consuma la zona Una a la derecha Aguas Dale Estoy contigo Todo nice Todo very good Por aquí Por el show Se me hace Buena opción Para que sube Se de mi griffers Tienes cubos de sobra Tengo dos Una chiquita Y dos Te dejo una Sí Es batería Sí Tengo dos Escudos para un ataque Igual El anillo se cierra Y no estamos dentro Dejar eso aquí ¿Qué rollo? ¿Mi chars? Muchas gracias Lo primero que nada Por el cumplido Eh no güey Nunca he jugado con tecleo de ratón Vale Sí Dale ¿Estamos? Dale Vamos bull Antes de que lo tengan Electro estrella lanzando Creo que es un solo El crypto del Newcastle ¿Va? No hay materiales Mirad Creo que es el crypto del Newcastle Que matamos ahorita Gracias Voy a aprovechar para hacer un avance No hay materiales para el reto No hay materiales para el reto No hay materiales para el reto Nunca he probado chars Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Mi hermano De aprender Eh tú pasas Con tecleo de mouse Chars ¿Va? ¿Dónde llevo esto? Escuchan disparos Acá a la derecha Pero puro piqueo Puro piqui Un minuto más Aquí hay una mira Corto alcance Recargando mis escudos Aquí hay una electroestrella Puras estrellas Bambi Bambi Bambisú Esa casita de la izquierda Aquí sé más que hay mucha gente Siempre que está ocupado Para afectar Se me hace cruel Acá la casita de la izquierda Para entrar Poca a poquita Se me hace tranqui Hola mi Sebas Bienvenido bro Feliz domingo ¿Cómo andas mi bro? Ahí se van a pelear No sé si haya gente A lo mejor te sabía Vi unas telas de diamantes Primero llegar Igual éstas se fueron Vale Voy contigo Aquí es una ratita Déjenme darle un madresido Está en modo dron Ah lol No we Se llamaba Gil Arcal Rivera Ese we Teclado y ratón Probé a jugar comando Pero nomás no puedo ni apuntar Es que me imagino Que tú estás Fue acostumbrado A jugar con teclado y ratón Verdad A ver cuánto llevas Jugando con teclado y ratón Michers Si es una transición Que toma mucho tiempo bro Ya sea uno para uno Otro para otro Lo mejor que queda Es aprovechar tus beneficios De ser teclado y mouse Yo no podría moverme Como tú podrías llegar A moverte Charles Lo bueno de ser de mando Es que tienes mucha consistencia De cerca Eres muy consistente Con distancias De Corto alcance Por el tema de Del control Lo soporta el tema Del I&C Y todo ese pedo Que tan polémico es Pero que finalmente Pues está ahí Siendo una herramienta Pero sabes Ambas Periféricas Ambas cosas Tienen sus Sus pros Y sus contras Al chile Si eres teclado y mouse Por probar en control Como reto personal Si tienes a aprender Hazlo Pero si sería de repente Que te cuestiones Y que veas Pues que tú Como jugador de teclado y mouse Tienes unas ventajas Muy buenas Unas ventajas Muy 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 buenas Que a mi me gustaría tener Va 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 Te de arriba Te de abajo Dale dale Abro contigo Me voltearon mal Aguas Vamos a Por antes de subir contigo Pon tu ulti si puedes Hay uno arriba Ay what No se me arrepiento Ese bien Me estoy guardando Te van todos Lice Vamos para el de arriba Con lift Akuma Otra Tip party Equilibrense Tienes ulti Podemos ultiar de acá abajo Vente para acá Lice ¿Sales? Si sale Si sale Si sale Si sale Me disparan Estoy recargando Bueno bro Es Dime cuánto de casi Ya tengo Los gays me desgastaron Horrible Alerta 5 Alquil en posición Lista para iniciar Encendiendo motor Principal Que si Se viajan Con viñas Hay gente Va a tocar pelear Full Hay gente pronto Poco Acaban de revivir Muerto 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 ¿Quién falta? Este güey Está mamadísimo Vamos a tener El fire Si Ahí van de hecho Los voy a bloquear Me saló Le he pegado uno Estoy bien Me juro Me viene uno Con massive 112 Uy 3D 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 Buenísima Tienen armor Aquí Cuérdate Cuérdate Arbor Arbor Is massive Ahí Aquí Hay una caja De enemigos Recargando Recargando Buenísima 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 Un fönix Tendrán Buenísima Buenísima ¿Qué te vas tú? Cargando Los escudos El anillo Es nuestro vecino Curándome Que buena Mis locos ¡Qué buena! Que buen color De la masa Ok Que rifado Esa pinche Mastis Me hizo mierda También me hizo mierda Con la misma Mastis La que la Mastis Está rifada Deberíamos ir Aquí Eh Están peleando Podemos ir Quedamos con la zona 70 Rompo la puerta Agua Soto equipo Si quieren Aguantamos Estamos bien Aguanta El primer Uy lo vací Dejarse El pobre Fliar Ah nada Muerto otro Voy a quedar Voy a quedar Ok Bueno me Tenemos solo el armor Cubre ahí Cubre ahí Esa puerta Cubre esta puerta Cubre esta puerta Que no pasen por ahí Vamos Cubre ahí Cubre ahí Cubre ahí Cubre ahí Víjame qué hacen Sí, 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 sí Tengo una atrás No, no, no Democratico No, no tenemos Policía Ok Voy para allá Si vienen de acá Me cubren Sacada a la comba he echado un mierda feo wey púrame ahi si puede esa comba esta por alli, tengo la tercera de nuestro colega parando, recargando fuck los dos de este equipo me estaban presionando a mi what 240 y no hay pedo creo que te tapo uno de esos güeyes no que estaba tirado a mi tambien me hizo ay molestia wey ese bato wey estaban bien aferrados hijos de la chingada por mi parece que les dea dinero que rollo amigo Hugo muchas gracias a seguirle mi loco 241 puntos wey esa güey era de 500 que viejo hermoso no se han contestado a los de requetan pero ya les mande dale chingo de grasas mi arbol chingo de grasas cabrón que pedo me Anthony como andamos dame con seller hasta que no le podrás subir solo con randoms con random se sube hasta master bro si quieres subir al máximo nivel que es predator wey ocupas jugar con equipo bro podrías llegar pero mantenerlo es el pedo bro es el realmente el problema entonces aquí si o si es conseguir gente para ir mas para allá para ir mas para allá gracias por los 316 días mi Anthony muchas gracias dro el cielo es mi territorio gracias por los 2 meses colaborando tambien con la pagina se agradece un reto loco tu eres de Colombia Lince si si pero soy de Colombia de que parte de Colombia eres? se llama caldas este es un buen lugar para derribar miren si no tienes el acento tienes un acento mas neutro miren y te preguntan mas para viajar pero la unica forma de viajar yo tengo un chingo de ganas de ir a Colombia con nosotros y la parada de Colombia y el pelleira 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 tengo un chingo de ganas de ir a Colombia cual es la mejor temporada del año para ir a Colombia wey Mita de año Uy, sí, sí, sí Ando chido, eh Dos equipos Va, aquí ando bien Acá dejo una Volt con 80 balas Yo ligero 2 ¿Qué más, pues? Avientame un audio, Anthony Avientame un audio, güey ¿Qué más, pues, bebé? Va, jalo Jalo, jalo, güey Tengo una mina, por ejemplo, que me dicen ¿De qué andas? ¿De qué andas enfermo, Johnny? ¡Eh! Pinche perro de sollo para que te me liviane, bro ¿De qué andas enfermo, güey? Andas fabricando un equipo de chill Tal vez sea el mismo A ver, ¿qué pasa ahí? Al River le ha salido más chido Ah, ese pinche River es una leyenda, güey Una leyenda viviente, papita Pero de las cabronas, ¿eh? ¿Vamos por aquí? Uh, sí, por favor Ah, hoy venimos Está crafteando ¿Competiciones, Alma? ¡Cállate el hocico, Alma! ¡Cállate el hocico! ¡De chill! ¿Cómo andas, Alma? Va En el cránecillón Una mina para ejemplo que no han visto Me gusta tu idea, me gusta tu idea, güey Inspira, cabrón Quiero poner así también Te van a tumbar la cuenta, pero me deseo la pena Vale, voy por ti Acá hay un azul Está por derecha también Quiero darme un paseíto por aquí La Aliza tiene un enemigo La Aliza tiene un enemigo Está recargando mis escudos Recargando escudos Están poderosos Están poderosos, hijos de la Ñonga ¿Quieren por derecha conmigo? Dos al menos 45 Oh, fuck Estoy bien Está bueno conmigo Lo jalé, lo jalé a los dos Rompié a uno horrible La Valkyria es conmigo No, rotísima Falta Falta uno ahí Buenísima Yoga bonito Me falta Igual Y si todos Si los astros se alinean Alba Hoy podría ser un gran día Me gusta mucho Como me siento con Lindsay Con Akuma Siento que nos estamos Complementando Super bien Así que venga No hay pedo Bueno, no hay pedo Mañana es pinche Un zapestazo Ya me enojé yo también Algo así cierto Alza por derecha ¿Van sacado por derecha o no? Se me queda La valkyria Rota, rota, rota Anda la compita ¿Es aquí? Me encerraron No te voy a ayudarte Te voy Akuma Estoy disparándoles Tiene blanco la T-Spari Dale, dale Yo los detuve un poquito Me están disparando Me están disparando Nice Uy, bingche gente Bien traviosa ¿Ahora es estrella largo? Si, bro Yo creo que hasta la madrugada Sin pedos Gente acá, gente acá Este güey está casi roto Se está indo para atrás Se agüitaron El equipo este Viene para con nosotros En el high ground Oh, estoy en sandwich Te pueden van para atrás Ven para atrás Ven para allá Es que llevo No puedo curar aquí Uy, estoy mal No pueden voltear a ver ¿Ves? Buenísimo Buenísimo Anda bien Con eso alma Ocupamos más Con eso Toca sacar del corazón A la realidad Hoy mismo Para que me eches la bendición Pues Échenme su bendición Manda Hoy puede ser un gran día Me faltan 3.000 puntos No, poquito Poquito menos 2.700 De chill Ahí va subiendo Poquita a poquito Hay que ir a la izquierda ¿Ten que ir a la izquierda? a pelear en sacar luz de ahí. ¿Cuántas ligeras tienes? ¿Tienes Tronfire? Aquí hay un Evo Escudo. Nivel 2. Mucha raro, guau. Veo munición de escopeta. Muy bien, tengo al lado. ¿Cuánto cajeron? Voy. Estamos rotos. No hay nada, buenísimo. Abatido, enemigo eliminado. Increíble. No hay nada. Creo que hay otro equipo. Estoy bien. ¡A la madre, amigo! Me curo. Hay uno arriba. ¿Puedo curarme? Me curo. ¿Está bien? Vamos a la derecha. Se bajó, se bajó. Ok. Por izquierda, satoy ese güey. ¿Cuánta el solo, güey? ¡El Chapi le deja nada! ¡Uy, el Chapi es nada, cabrón! Ok, cuarente, cuarente. Estabelices, güey. Estamos bien. ¡Ay, no! El Loftzer me agarraba a culo, güey. Gente, ese estudio se agarraba a monos ángulos. Me están disparando. El Sir Willy. Se acerca un tuercador, amigo. Entonces, ¿me recomiendas Valkyrie Horizon? Mira, en primer lugar... Muchas gracias por la cincuenta estrellota, bro. Muchas gracias, mi loco. En primer lugar, te recomiendo a Chapi. Segundo Valkyrie, tercero Horizon. En ese orden te lo recomiendo. Y también te recomiendo que lleves armas de medio largo alcance y un arma de corta siempre. Ese combo. Tengo una guía... Mira, bro. Ya te enseño. Déjate muestro. Acá en YouTube vas y pones... De Pro. Y te va a salir aquí. En mi canal. Te metes. Y... El primer video. Son dieciocho minutos. Dieciocho minutos de puros consejos, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal te funciona? Abre cualquier duda. Ya sabes que aquí ando, mi hermano. Que aquí ando para cualquier duda que tengas. ¿Qué prefieren? Flatt a 301. Yo prefiero mucho más la Flatt Link que la 301. Mira, no. Por el daño tan bestia que tiene. De cadena. Pero os voy por agua. Allá vengo. Resetar el changarro. Un saludo. De cadena. Son billagenfahrt ja se repitire. Son. 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 Gracias por ver el video. ¿Alguna vez habéis sentido la libertad de surcar el cielo? ¿Queréis hacerlo? Ya he visto el futuro. Solo tengo que llegar hasta él. ¡Oh! Lo hacemos por la ciencia. Gravedad cero. Única forma de viajar. Tiene un equipo fall. Espero que caemos a la derecha. Dale. ¿Están bien? Tengo arma. Después se ha full. Se ha full en el gancho. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Se tiene que curar. Todavía me curó. Estamos perdiendo la caída. Aquí atrás. Aquí arriba. Me cura. Voy, voy, voy. ven, cuéreme, cuéreme con el sudo me curo A mí no me salía arma buena, güey, hasta el final. Hasta el final tuve arma buena. No me saqué una Alstar. Como lo tenía marcado, la empecé a piquear, pero traía moda. Los puntos que trae los hiciste solo Q y Akuma. Los puntos que trae los hiciste solo Q. Los puntos que traigo. No todos, no. Creo que después ya de los 15 empecé a jugar en grupos. Pero subí al Master solo y ya de ahí pues... Con quien vaya está, no. Toca, toca, sí, mis bros. Es que es eso, conseguir varia gente para jugar, bros. Para tener la oportunidad de andar subiendo Q. Porque si no, a veces uno se complica las cuestiones con los equipos y lo demás. Está complicado. Chao. 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 Tengo mi comida, bros Voy a apagar un poquito la cámara Mientras como Ahorita vaqueo ¿Qué dice Hop? ¿Cuándo empecé según yo? ¿A poco sí? Ya lleva aquí rato en PC, Master ¿Tú cómo te vienes para Master, güey? Digo ¿Cómo te vienes para PC, Master? ¿Qué hace un falta acá, güey? El pinche Hop, señor Según yo no juega tanto, güey ¿Tú cómo has estado, güey? ¿Todo bien? A ver con su arma de nuevo En tres meses ¿Sí te vas a pasar por acá? Güey, cuando estés a punto de pasarte ahí Ahí me dices algo Oye, ¿qué es esa cabra aquí? Para los viejos tiempos Para los viejos tiempos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién tiene ganas de sentir más fuerte? ¿Quién tiene ganas de sentir más fuerte? ¿Cuál te vas a comprar, Master? ¿Qué componentes tiene tu PC que tienes ahí en mente? No, está completamente frío La pasada en cuanto cerró el predaya en consola, Master Tengo algunos materiales Güey Literalmente La gente que era trijera ya en Xbox Dejó de jugar o se cambió a PC En el 90% Muy poquitos, muy poquitos son los que se quedaron allá Que son trijers Ahí está tú y el juego Bueno, el juego ya se pasó acá Tú ya te vas a pasar Y Ya muy poquita gente Tryhard Tryhard realmente está en En consola Muy, muy poquita Ya la mayoría están de chill O así Jálate al Discord, mi Dani Para que encuentres gente, bro De repente aquí es un poco difícil encontrar Jálate al Discord a ver si encuentras a alguien, mi bro Que espero que sí El anillo se cerrará en 10 Está cerca Para 13 Sí, sí La dice, me la llevo Aquí hay una mira Corta carne Tengo materiales Vaya, gracias Aquí hay un kit Fénix Aquí hay un kit Fénix He derribado Me vendría bien Da igual Aquí hay un cargador ligero ampliado Aquí hay una R301 Aquí hay un cargador de energía ampliado Nivel 3 Está cayendo un pack de supervivencia Desde baja a horita En Octing cayó gente O en Gauss no venas cayó gente Por rápido los dos A ver si veo algo Tengo materiales Sí, los brazos de control son como diamantes Cuando jugamos A ver qué salen Aquí hay una R301 ¿Se vienen los G o qué? De una De uña Oh, sí, valió Estoy bien Es que me agarraron mucho pico Voy a bajarme Voy contigo Akuma Que están empujando fuego Estos batas ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Están disparando Están pasando Ay, el chapín se quedó nada Literal Voy a voltearlo Lo jale, lo jale Ah, nada, cuarto Lo puede revivir Uy, tienes ahí el zipline, ¿verdad? Es lo malo Corre, estoy contigo El zipline casi roto, me lo voy a aventar Cuarto a este güey Cuarto, güey Buenísima Tengo que recuperarle Y, cargando los escudos Así que eres la nueva parcha Me alegro de tener el tiempo Ah, sabe Rejudo, matiéndome Aquí hay un botiquín Dile a Daniel Juega junto con el Daniel Anda buscando gente Para jugar también Rangos bajos De una y menos son Tal cual Debe que estoy viendo Como 3070 Titán Una 3080 Ambas están súper buenas Ambas están súper buenas Literalmente va sobradisísima Cualquiera de las dos Sobradísimas ¿De cuánto es tu presupuesto, va a ser? ¿Cuánto le quieres meter a la PC? Si Imagino que no es un presupuesto chico Por la tarjeta gráfica tan solo, güey Tengo gente acá Las tarjetas de acá de la izquierda Vale Aquí estoy contigo Tienen granada de sobra No, cero Tienen granada de sobra Mira, la detecto Iba sola, yo creo ¿Se? No la detecto De sola Se piro vampiro Tata ta 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 Ronda 2 Empieza la cuenta atrás del anillo Atención, está llegando una nave de suministros Atención, lanzando un duplicador Está llegando un duplicador Voy a poner live Veo uno como mínimo ¡Me están disparando! ¡Rotisimo! ¡Rotisimo! ¿Qué pasa ahí? ¿Ve lleno? ¡Casi roto uno! ¡Ve lleno de bestia, eh! ¡Hola! ¡Me están dando! ¡No! ¡Fuimos! ¡Para no portar la tirpare aquí! ¡Recargando escudos! ¡He roto el escudo de un rival! ¡Expelando! ¡Recargando! ¡Oh! ¡Le llegó tirpare, de hecho! ¡Esperamos y vamos! ¡Recargando mis escudos! ¡Aquí estáis! ¡Hacemos pinchando los spearfool! ¡Dale! ¡Vacamos, bar ponto! Una nueva marca Y las etiquetas Són una matición ¡1xativo! ¡He partido el escudo de un enemigo! ¡He abriendo huevo! ¡El abriso! ¡El abriso! ¡Ejá solo! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡No voy a flash! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Ok! ¡Ok! ¡Puedes venir para acá! ¡Lince! ¿Estás bien Kuma? ¡Bueno! Basta cubrirte ¡Me va a romper a uno! ¡Adiós! Están ahí, literal. No tengo granadas, pero sí tengo ulti. Recargando mis escudos. Me disparan. Sigan alavantes. Me están dando. Uy, casi me golpeó la Valkyria. Se me quedó nada. Fuera de nuestra órbita. Va, fuémonos. ¿Quedó algo en esa caja? Estamos fuera del anillo. Ligerita. Creo que lo bajaron. Oh, sí, sí. Parece, parece. Está arriba. ¡Rotísimo! ¡Ay, Ana! Ese güey. No sé qué punto. Ya, vale. Hay que aguantarlo. ¡Vamos! ¡Rotísima! ¡Buena! ¡Ramátalo! ¡Suben por acá! ¡Suben por acá! ¡Rotísima la Valk! El otro equipo ya salió. Ya se fueron para allá. Va a tocar ultiar. Va, hay que ultiar de aquí para salir. Nos están esperando allá. Tienes 16 años. Tienes 16 años. ¿Quién estás pensando en eso? ¿Tú bien? ¿Vas a pasarte mostro al keyboard cuando te pasas a PC, Master? ¿Vas a ir? Vamos a ir con control. Buenas ratitas. Andan peleando acá full. Estoy usando... Ahí hay un negado. Quizá esto se ponga interesante. A esperar. Pesado de la hoja. Curándome. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Lo llevo. Eso no está bien. El rival me ha alcanzado. Gracias. Voy a correr a un equipo. Voy a correr a un equipo. A ver quién es aquí. Esa es la posible la de ahí. Pero al tira... Ya se lo pegó. Ya la de ahí. Esa está solo. Tiene que pasar. No ha pasado. Dejaron la zona. Dejaron la zona. Vamos. Ahorita hay que saber cómo se... Ya vi. ¿Le pueden pegar a ese? Una. Dos. Tres. Rotísimo. Me quedó muy mal el vato. Yo voy a tener que matar a tu hijo. Vamos a pegar el chapi. Ah, fuck. Estoy bien. No me están disparando. Hay gente crafciendo. Estoy muy grueso. Tienes ult de coma. Me revivieron. Me revivieron ahí. Me revivieron ahí. Me revivieron. Me revivieron ahí. No estoy en nada. He partido el escudo de un enemigo. He derribado a un enemigo. He derribado a un enemigo. Me asustó el wey Está para atrás Eh, voy a mirar la derecha del choque Están peleando equipos acá Voy a dejar una flatline bien parada a mi Aquí hay milicia empezada Al frente, al frente Bien nombrado uno Pongo lift Está nada Lo marca alguien aquí Vamos a pegar Está rotísimo Están disparando Recargando Ah, va solo, va solo Se tiró de una Vale, vale Junto a la caja de ese vato Sí, voy a poner el termón Que alguien se queda arriba Yo te reemplazo Vale Te reemplazo como si quiera ser looteado ¿Podemos ultear? Deberíamos ir aquí O por arriba Si, si ulteamos aquí no llegamos hasta acá Vamos por aquí Queda poco para llegar al anillo Está fuerte Vamos por aquí Deberíamos ir aquí Deberíamos ir aquí Atención El anillo está cerca Y se cierra en 30 ¿Dónde caemos? ¿Vamos por acá? ¿Es un high ground acá? Y si está ocupado Vamos viendo Están las No sé qué pasó Ok Ese high ground está bien Dale Está solo Espera, tienen trailer, güey Aguante Saludos desde Cancún Joquineri, papito hermoso Cuartado, comandas Con Craver esas gray los consumen el daño Ahí igual arriba Es la flech, uno de ellos Veo a un negado Un malo, fuera de nuestra órbita Un malo, fuera de nuestra órbita Uy, no está nada este wey ¿Le pueden dar? No, 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 se tiró, se tiró, se tiró Se fue en jumpar ¡A nada! ¡Buena, buena, buena! Vamos a matarlo No, lo terminamos, lo terminamos ¿Lo veis donde murió? ¡A nada este wey también! ¡Aquí hay un negado! ¡Vaya! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Lanc! ¡Cambiemos nuestra! ¡Lanc! 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 ¡Cuatro lugar! ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Y el anillo no está nada lejos! ¡Enemigo eliminado! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eliminamos al campeón! ¡Era bastante inútil! ¡Muy bien, no vamos a jugar! Vamos a jugar aquí Ahí hay un enemigo Gente abajo Hay gente adentro A ver, a ver, si veo uno atrás Ahí estamos bien también Ahí jugamos y no para no hacer pelear Recibiendo daño Atención Me disparan Estamos fuera del anillo Moveos, si no queréis, estamos caros Disparando ¿Quién está acá? Hay un solo por acá, güey, creo Yo solo, yo solo Yo creo que... Mira, a través del velo Si, se queda nada, güey A ver si lo puedo matar No, la manda estrella Lo moví ahí Vamos Buena Buenísima Lince Al final, le están dando entre todos Está enfrente ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Valió, era Aquí tengo dos, güey Pensé que nada más era uno Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Están reviviendo esos güeyes Ok ¿Le puedes pagar el res? Fuerro Fuerro, fuerro, fuerro Fuerro, fuerro Fuerro, fuerro Fuerro, fuerro Fuerro, fuerro Me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me dieron Sí, sí, sí Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que irnos por acá Voy por allá Está reviviendo de nuevo Ok Un parvillo Lo tenemos encima Un chapizo sola Un chapizo sola Un chapizo sola ¿Dónde está el vato? El anillo se... Cargando los escudos Vamos aquí Está trambiado Está trambiado un tanqueo Tiene que ver a usted Sigue, sigue, sigue La llama Me indica este camino Tiene que forzar los teléctones Tiene que forzar los teléctones Tiene que ser El anillo final se cierra Acabé con los negados Mis tiempos eran más fuertes Tengo headlitch Solo quedamos nuestro perdón y el suyo Tiene que ser 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 La horizon está bajito Dos ¿Nos cerró todo el mundo Ya? ¡Ya! Ojale la horizon Ojale la horizon jale la horizon ¡Se puede mover! Me curo Rápido Rápido ¡Arriba! ¡Riri ¡Los duos! Están presionados Tienen cáncer primero Tienen que ser Tiene que pretty Los poliamos con headlitz ¡Rotísimo marzo! ¡Me han jugado! ¡Buenísimo! ¿Cuánto la puedes amar? ¿Esta partidita? ¿Esta partidita promete ser buenos puntitos, eh? ¡Eh! ¡GG variaaa! ¡Qué bueno! ¡GG! ¡Ah! ¡407 no baches! ¡Esto es la pura respiración para uno! ¡Ay! ¡Uno respira con estos puntos! ¡GG! ¡Carajo! ¡Mieri! ¿Cómo andas, bro? ¿Cómo te encuentras, papito? Andaba a full focus esta partida ¡Sabía que se prometía buenos puntitos! ¡Pero yo juego con un compilla! ¡Si yo ya llego de amante y él no! ¿El malo soy yo o lo es mi compilla? ¡El caballo se llama Viernes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pues dile a tu compita, bro! ¡Que! ¡Saviente la guía de cómo llegar a Master! ¡Toguesiño! ¡Que tú los vendes, wey! ¡Yo te conozco! ¡GG mi Giovanni! ¡GG mi, bro! ¡Vamos a seguirle, hermanos! ¡Que esto es mole de olla! ¡Vacamos para los 23! ¡Me gusta, bros! ¡Me gusta! ¡El día de hoy promete! ¡Es tempranito todavía! ¡Vamos a ver qué tal va la misión! ¡T? ¡Ah, Dios mío! ¡Saludos a mi buen Iván! ¡Traigla siempre bogatanda! ¡T? ¡Hortar! ¿Tú cómo andas en mi hermano? ¿Cómo te encuentras, Iván? ¡Feliz domingo, primo, Noukena! Ya sé qué hacer, bro. La Migueladilla. No se me ha dicho el Oscar ¿Quién le creyó a ti? ¡Ojo! ¿Cuándo te costó la PlayStation 5, Carlos? ¡No, por el poder de Espíritu Santo, ven! Que la Play llegue enterita y jale al millón que traiga Cronut la pinche Play, integrado. ¿Dónde la compraste y cuándo te costó, güey? ¿Dónde la compraste y cuándo te costó, güey? ¡Uf! ¡Sí está cariñosa, eh, Carlos! ¡Sí, está cariñosita, mi loco! ¡El Liverpool! ¡Cool! ¡Quit! ¿De cuánto espacio es? Se me hace cariñosita, loco. Pero a eso andan. Las consolas de nueva generación sí están bien caras, bro. ¿De qué es sacrificar, hermano, las enfrijoladas? ¡Sí, bro! Pero en el momento... ¡Más farming! ¡Ah griego, chicos! ¡Más farming, mi droga, que el día es joven! ¡Más farming, mi droga! ¡Qué maravilla de propulsores! ¡Ya veo que perro ladrador, poco mordedor! ¡Estoy botando por aquí! Vamos a darle. ¡Lo hacemos! ¡Gramedad cero! ¡La única forma de viajar! ¡Gramedad cero! ¡Gramedad cero! ¿Quién? ¿El Oscar o quién todavía? ¡Sí! ¡Vamos por acá! ¡Voy por acá a la izquierda! ¡Están bien! ¡Vamos por aquí! ¡Voy por acá a la izquierda! ¡Están disparando! ¡Voy a piquearme aún! ¡Voy por acá a la izquierda! ¡Voy por acá! ¡Suscríbete! ¡Voy por aquí! Tú no conmigo Me está avanzando full el vato Ya voy De hecho me están empujando full Voy más para atrás todavía Acá, acá, acá Adentro, adentro No lo veo Se revivió eso Acuera Acuero full Tiene un mate que Baje a una ahora No La están dando Voy por ti ¿Cogamos 2 a 2 o cuánto vamos? No es por ser tiquismiquis El anillo se mueve y aún no se puede Pero estoy acá Mi corazón está conmigo Está uno abajo a la izquierda Voy a agarrar el ángulo a ese güey Está roto, güey, por ese güey Uy, uy, el chaplique me agarro No aleja nada Buena, 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 buena He derribado Me están disparando Enti No me juro Pensé que estaba atado a la izquierda Para eso me has despertado Alá, no hubiera regresado A mi me agarré un hellish muy cochino El chaplique, lo metí en el grapple Primero metaba una Q y lo mataba a Macis Y había bajado No, no Ciento... 5 ¡Hala! 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 Está bien, jajaja Si duele, pero un poquito, hombre No pasa nada, ¿verdad? Duele el amor Sin ti A ver, vamos a ver, vamos a ver Cuando combinas los agujeros negros La relatividad se vuelve... Bueno... Relativa Hay que ir esperando, lista para todo Jajaja, para todo Seamos los últimos En disfrutar del anillo ¿En qué acabó eso, Toge? Este es nuestro campeón Ya sabes qué aspecto tengo Ven a buscarme Líder de salto No es mi primer lanzamiento Aunque normalmente lo hago en la otra dirección Este es un buen lugar para aterrizar Este es un buen lugar para aterrizar Vieron equipo Van para donde mismo, esos güeyes Voy para acá ¿Están bien? ¿Están bien? Voy para allá Hay que ser una lucha Y pica la cuenta Me voy a dar casi lo que Perfecto Ya estamos dentro del siguiente anillo Yo ando super rey para darles Me gustaría Me gustaría curarme esto Pero voy a tocar No los veo a los compillas Que rey mi Dani Andamos Que es ganancia A tu comando el duro Me voy a subir al cráneo Dale Creo que si fueron No los veo No los detecte tampoco Si, vaquearon los compitos Va a tocar seguir echando looting yo creo O tienen para ir por ellos de una Va, va, va Aquí tenemos escuditos muy papillas Pa, 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 pa Aquí hay un hemlock Aquí hay una peacekeeper En la dirección Por si lo necesitáis Aquí hay un cerrojo para el cometa Aquí hay munición de energía Quiero darme un paseo Por aquí Llega un pack de supervivencia Aquí hay una batería para escudo Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 1 Aquí hay una batería para escudo Aquí hay una batería para escudo Aquí hay una batería para escudo Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva La siguiente kill te la dedicó, Danny Por buen pedo que eres papita Que chingo de gracias por andar aquí apoyando, bro La siguiente kill va por aquí, loco Apera ol Aquí hay un cargador pesado ampliado Aquí hay una mira Medio alcance Acá hay que bastante pesadito Ahí está la 300 Y no ha tenido nada de escudos Aquí hay una mira Medio alcance Una luteadita Una luteadita Chilón Ahí está Deja ver si no sale un escudo Si no para acá Ok No los veo Ya lo vi Es un Un Gibi O Caosic Vale He partido el escudo de un enemigo Ahora ahí son La derrota Subieron dos arriba Voy a agarrar ángulo Le ha llegado a otro equipo Se va a estar muy mal Aquí hay un enemigo Voy a headleach contigo El Caosic Muy en vida también A nada Uy No me lo robaron Dale Dale Cuando más vinieron Vieron y se van Esos compis Ocupan baterías ¿Ocupan baterías ustedes? Descrito VAMONOS 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 Yo mea coma VAMONOS A VAMONOS 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 Estoy en el high ground No los veo Ahí Hay una chora ahí, son justo ahí Hay una arriba Están en esa casa creo La Valkyria nada Nada la Valkyria No te voy rotísimo también, no rotas ahí A nada A nada Me la mataron, voy para atrás también Si sale te lo dedico mi rica, dale con todo ¿Cómo andas mi bro? Feliz domingo papito Me están disparando He partido el escudo de un enemigo Un momento, estoy curándome Disculpadme, estoy usando un kit Fenix Tienes que hacer la Tien Pary casi roto A nada Ay mierda, se me quedó un tiro No la mato, no está nada Bueno El choque con la Prisky, por ejemplo El Newcastle ahí quedó bien mal Ahorita casi me la muero No hay una Ahorita casi te voy ¿Qué pasa? Recargando Enemigo eliminado del confín Cargando los escudos Los escudos están recargando Estoy rejuviveneciéndome La mitad de los pelosones Es que va a mandar este güey Aquí hay una batería con el escudo Es un policero, no ha pillado nadie Buenísima Gracias, Encanto. Es verdad, va a ser el foco. ¡Eh, me voy para acá! ¡Para calcir! ¡Casi! ¡Morto! Casi roto al otro. El Ash casi roto. ¡Oh, me mata la Ash! ¡Está ahí! Solita. ¿Buena? Se camuflajeó bien, cabrón, tras la arena. El ser estaba perdidísimo, güey. Ya sé, ¿qué pedo con el torre? Mucha es ir, güey. Tengo ulti. Va. Vamos a zona con la ultima que me escondíen, güey. Disparando. Nos taca un segundo pelotón. Un segundo. Lanzando un termo escudo. Alerta 5. Aquí va alquil y lista para ignición. ¿Me recibes? Adelante, ignición. Dos, tres. En el mercado no se ve nadie. Las casitas tampoco. Tienen narco. Se acerca un... Estoy recargando mis escudos. Cargando los escudos. Cargando los escudos. Recuperarme. El upte. Me sacas el upte. Ah, lol. Voy para allá. Recargando mis escudos. Un momento. Vale. Me están marcando, me están marcando. Estoy de papel. Estoy contigo. Tienes que subir acá. Aquí hay una nave de silencio. Si puedes ir... Agua. Ah, fuck. Ok, el akuma está flecado. Creo que le marcaron. Me están disparando. Oh. Roto. Uy, está en nada, güey. Me han derribado. Está aquí. Está aquí arriba. Ah, nada. Llegado. No, 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 no. No estaba marcando. ¿Qué pasó? Sí, dije dos calles y me están marcando. Vamos por aquí. Vamos por atrás. Yo sabes que entiende... No puedo avanzar. Me están marcando. O sea, pensé que era una vantage o algo así. Sí, yo escuché que sí. Yo también pensé que era una vantage. Me tripié, güey, cuando te quedaste de FK dije, ah, le están marcando, güey. Pero ya estaban encima y valió pito. Sí, dije, ¿quién se van a quedar ahí, güey? No, ni pedo, güey. Ay, bro, es que mala suerte, cabrón. Ni pedo. Ah, sí los matábamos, mi Dani, pero justo hubo un... Justo hubo un imprevisto de cómo tuve que contestar su teléfono y yo no entendí bien el cal, güey. Nos atrapiamos y GG. Suele pasar, suele pasar. Ha pasado, me ha pasado. Tene, nene, nene, nene. Tene, nene, nene. Veintidós mil quinientos. Llevamos para mil puntos en ese ratito. Nice. Eso me ha gustado, me ha gustado. Vamos bien, bros. Gracias. Gracias. Tengo que ir por más comida, bros Tengo más hambre Les encarro el changarro, ya vengo Les encarro el changarro Ponte la cámara, te voy comiendo, bros Cuando como no me gusta activar Tanto en la cámara Que me veo como ando ahí tragando todo Amo pues Escribe el follow wage Follow wage Para que jale Un tal bebé Hombre aquí no está Aquí no está La madre Mas te has pasado los niños ¿Quién tiene ganas de sentir más fuerte a G? 2 años 3 meses Llevo exactamente 2 años Aquí tenéis a vuestro campeón Prepárate, voy a por ti amigo Líder de salto, así en la tierra como en el cielo Rápido pasa el tiempo, que pedo Tiene un equipo Dos equipos Equipo cae la nave, voy a caraca Otro equipo cae enfrente de nosotros Mucho ojo Uno de los malos ha aterrizado cerca Otro aterrizaje suave Tengo uno enfrente Uncillo Tiro al bloque de mi Buena, buena 42 plays ese wey Buenisima Ese wey de ahora salió Nunca vi que cayera Hemos convertido la violencia en una ciencia No se si matamos uno de cada equipo Recargando Ok Queda poco para llegar al anillo Quedan 45 Yo Que bonito es que entra Venga Aquí hay un flatline Eh no ocupo al ligero 3 30 segundos Lo dejo aquí Tengo una casa solo Va voy Mira a través del reloj Estariendo por el otro lado En la casa del centro En la casa del centro ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Otro enemigo ha derribado? ¿Otro enemigo ha derribado? No, no, ataque una No pasa nada ¿Aquí tienes una ayuda? Ok Entendido Granada lanzada Llega un transporte Y rematamos acá ¿Verdad? Será mejor mover el culo hacia aquí No, falta uno para rematar Estoy recagando mis escuelas El stabling está muy bueno ahorita Se dieron a dos Sí, debe ser eso es capaz de pasar Siempre que quiera ver cuánto llevo con la página Te voy a decir que pongas el follow Al chile La medición más exacta La medición más exacta pasar cuando empecé Tengo visual clara Tengo visual clara de su cola No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Buenísima Arriba está el otro vato Oh, es que tiene Newcastle Si pueden rematen Buenísima Buenísima Descubro Ahí viene, 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 viene Está aquí el vato Buenísima Viene Murió Recargando escudos Ola Aló Buenas Tengo Palmes Más Oye No te va a dar Te va a dar Estoy aquí Te vamos a arreglar un poco Qué acerfario Tiene jamás con estos goyes Por todas las estrellas Gracias cielo Recargando escudos Tengo que recuperarme Los escudos se están recargando Aquí hay una mirada, medio alcance Una piqué por ahí Me avisen Cargando los escudos Por todas las estrellas Por todas las estrellas Necesito un poco de rejuvenecimiento Sí, jugamos No, yo creo que sí llegamos Esta nave cuenta con varias salidas de emergencia Acompañadas de agua, turmonezas, lava, fusica o hemorragias internas A la izquierda Hay que asomarnos Hay que asomarnos igual y después está medio frío Vale, dale, dale Vale, dale Ahora va a ser un bot Sí Que lo que hay, chirito Súper amigos Un munición de francotirador Se ve todo tranquilo ¿Tengo otro enemigo? Oh, vienes por acá, se Veo a un negado allí Ya vienes cerca de por aquí el vato ¡Logar! 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 ¡El de arriba está casi roto! Le ganó un weak manso, me juro Están roto al Blahan ¡Logar! 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 Voy a ultiar ¡Multi! ¡Multi! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Buenísima! ¿Me os juro? ¡Me dispara! ¡Tú y siete! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vete! 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 ¡Vete, este huey aquí! ¡Vete! 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 Lo bueno que viene zona... Lo malo... Bueno... Así tengo para curarlo Sí ¡Tran que aguantar yo pero cuando quede 30 ¿Dónde te amas? Lootan a esos güeyes ¿A dónde vas a ir de vacaciones, Chirotes? ¿A dónde vas a tener vuestras güey? Un duplicador está entrando en órbita, Encantos Recogiendo su bandera Reclamo esta bandera en nombre de la ciencia Y también del trabajo en el mundo Puedo revivir aquí güey, hay mucho loot Uy, si ya se fueron, nice Alcanzan a meterme de pura chiripa Si, la siguiente zona ya la falla Creo que si salimos güey Nomás tienen que el loot ir en corto, inclusive salir de una Que igual no tengo dónde revivirlas Deja, les digo que cajita está más cerca Miren, está la del vato de allá güey La que matamos al principio Tengo que verla Dale Ah, esta es la tuya lince Ahí te dejo Vale Ya estoy de vuelta, chiquín Ya estoy de vuelta, chiquín He regresado, chiquín Necesito un poco de rejuvenecimiento Yo ya voy saliendo No se ve nadie por fuera, igual los voy a levantar un poquito Yo creo que se venciera aquí Si, de hecho Un derecho Un momento, estoy curándome Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Aquí hay un momento a curarme ¿Se ve a alguien ahí a cuna? No ha salido Tracción de ahí arriba Si, acaban de poner una ultima logita ahí No te preocupes Aquí tienes una ayudita ¿Cuánto tiempo voy a estar de vacaciones, Chirots? Ah, pues ya es ganancia güey, como dice Es lo bueno, es lo bueno Tracking Voy a asomar aquí Por la izquierda A ver una de acá arriba Pero como queda la zona está muy feo No es la mejor del mundo Ahí arriba van a estar bien Ahí arriba van a estar bien Aquí hay una jeringa Aquí hay munición pesada No es que hay que buscar Me dispara Me dispara Estoy recargando mis escudos Lo que es que es que hay que buscar ¿Ese tipo se debe de tractor? ¿Recargando mis escudos? No te marca nadie ahí, dice Hay que asegurar full aquí Y después todo lo vamos a tener tranquilo Igual iba a estar un poquito más atrás A cuidar cualquier cosa Mira, búscate Ah ya, un equipo está acá y dos en la caja Ok, los tenemos free de alguna manera Los de la caja me los voy a retirar Uy, dejé uno flash, una nada de hecho Deberíamos ir aquí, pero a un pasmarote allí El enemigo avistado, abriendo fuego Bien, ya estamos de aquí Hola, peor de bate ¿Qué os parece si vamos por aquí? Hola, mi miguel, echándole ganas a la farming ¿Cómo andas, bro? Hay un pardillo Quiero arriba Otro güey aquí Ahí hay un pardillo Tiene que ver acá abajo Hay un equipo que va debajo de la barba Tiene que ver ese equipo debajo Tengo que cuidar debajo de la barba Fuera de nuestra órbita Uy, tenés todo el fucking Godspot Aguas Yo estoy intentando de volver a ver ¿Qué va? ¿Qué va? Oh Vamos arriba Ya, estoy pegando Ya, te pegando Ya, te pegando Ya, te pegando por acá No, no, me lo maté ¿Qué va? Oh, fuck Pensé que se hacen, poder Tienen baliza Estamos bien, los dos atrás, bro Veamos por aquí Recargando mis escudos ¿Está para craftear? Sí, güey. Igual le podría caer, ¿eh? Tengo termos. Yo también tengo termos. Vas a tocarse el falso de eso, eh. Vamos con que te curas a Yaku, más que nadie venga, güey. ¡Vamos! 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 ¿Dónde caes? Tengo la ulti. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ok, ok. ¡Vigilad a vuestro alrededor! ¡Ha caído un enemigo a mi lado! ¡Disparando! Hay que... hay que jalearlo un poco. ¡Vamos! ¡La oraison casi rota! ¡Cargando los escudos! Ahí viene. Ahí viene. ¡Oh! ¡Se la pegó uno! ¡Se la pegó uno! ¡Muerto! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Te reemplazo! ¡Te reemplazo! ¡Te reemplazo! ¡Te reemplazo! ¡Te reemplazo! ¡Rota la loba! ¡Está puteadísimo! ¡Muerto! ¡Ay! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ay! ¡Se la curó! ¡Cuérame! ¡Cuérame! ¡Cuérate! 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 ¡Unato atrás! ¡Unato atrás! ¡Cuérame! ¡Cuérame! ¡Que esto es friendo! ¡Ah! ¡Cuérame! ¡Que cuérame! ¡A la verga! Último equipo Basta el arma y curate Viene en full 72 Oh, 110 ¡Eso lo ha hecho! ¡Eso no ha hecho nada, güey! ¡Está aquí! ¡Geez! ¡Bien, vamos a verla! ¡Ay! ¡Eso se le sacaron! ¡Te quedan mal, güey! ¿Cómo van? ¡Sumandín! ¡Qué es lo importante, Lisha! ¿Cómo estás tú? ¡254! ¡254! ¡Ya casi a los 23! ¡Nice! ¡Sacaste la tola con ese penúltimo equipo! ¡Se jugó y se aguantó y se hizo, güey! ¡Suscríbete! 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 mira todos al final no vamos buenísima gracias güerito casi sale oro casi sale esos güey se cagaron hay que seguirlo hermano que andamos de feria andamos de feria bro sumanding se puede 254 está bien pero está bueno de esto estará bien guardando una termita para decirte por peleas no de repente güey de repente si te hace un paro totote te refieres a lo del escudo no master como estaba guardiando la loba ahí me hubiera hecho un parote para matar a lo más rápido la verdad que sí pero paro te enseñó el paro regresas de cinco minutos no vi la pelea le puede regresar tu viejo sinvergüenza ahí nomás picale bien jesús se te mandaría que te la fai jala te la fai jesús jala te la fai xing au no te deja jesús a ver déjale regreso yo pero ya te hace la partida padrino te voy a hacer la repetición espero yo mi jesús jajaja pero si no la pongo ahorita si no es win te la pongo bro si termina la partida el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el pinball. Me encanta el pinball. Mucho va, quiere agresiva, cabrón. Y en el pinball. No salieron tan valientes. Ya se fueron. No salieron tan valientes los cabrones. Va a tocar ir por ellos. Aquí hay un flatline. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Tips a la flat. Aquí hay munición pesada. Ustedes ocupan algo. Una 300. También. Hay dos ahí. ¿Ustedes que juegan? Lineal? Clásica? Avanzable. ¿Y la avanzada tiene tipo lineal? ¿Y tu juegas clásica Akuma? Fija. El anillo está delante. El anillo está delante. El anillo se mueve. ¿La fija? ¿La fija cómo es? ¿Cuánto tienes una muerta? Y de curva de respuesta. No sé. ¿Dónde te... Te... No decía. Deberíamos ir aquí. O sea, la... La agarré a lo... Poco tiempo que empecé el juego. Y ya nunca lo cambié. Que pega rico la bolt con esa. Casi no tiene más este... Casi no sientes el line bot de la ENSA. A ver. Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva. Alza... C. Mochilita. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Me vendría bien. Acá la bendiga pizza. Ya no sé de ir hacia oro. Tengo una hambre ya. De corre caminos, papá. Saque la pizza, bros. Está haciendo hambruna. Ya comieron ustedes, bros. Aprovechito. Yo medio comí ahorita. La barca... Atención. El campeón ha sido eliminado. Ya me la antojaste. Ya le por cierto. Y así acaba el reino del campeón. Domingo de tragar. Qué rico. Ya están acá. What? Están yendo por nosotros. Los valientes. Es otro equipo. No hay nada. Otra... Otra... Es un... No creo que... Sí, no, no creo. Creo que es otro equipo. Ok. Creo que somos de mercado. Sí, yo creo lo mismo. No los veo, güey. Ahí está aquí. Una aquí. Ya me vio el batón. No me gustaría pelear tanto eso por el equipo de acá, güey. Siento que nos va a espaldear. Tienes ulti, Akuma. Vámonos. Que reposicionarnos. Va a pelear otra cosa. Recargando escudos. Recargando mis escudos. Alerta 5. Lista para ignición. Adelante ignición. Se viajan por niños. Esta es una competición sanitaria. ¿A quién se le ocurre? Sí. Como que quieren venir. No se le tira nada, güey. Los escudos se están recargando. ¿Y sin tortilla o qué, Jesús? Viene en full. Ese güey, roto. Allí hay un enemigo. Será mejor. ¿Ese hecho flash? Me están disparando. La guerra. Sí. Estamos disparando. Enemigo. Vale. Me están dando. Aquí hay munición ligera. Recargando escudos. Estoy recargando mis escudos. Oco, no me puedo. Oco, no me voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Os apetece un paseíto por aquí? Los escudos están recargados. Como que van a golpear. Cargando los escudos. ¿Por qué? Tengo un chingo de sueño Me dio mucho sueño, pero no sé por qué carajos Me da mal del puerco Saquen la cobija Y la almohadita bien parece Tengo algunos materiales Ahí hay materiales, mirad Fabricando aquí La tratezco ahí, no la vas a ocupar No la vas a ocupar, no la vas a ocupar Tengo algunos materiales Tengo algunos materiales Una nueva vaca Una nueva vaca Vamos aquí Viene un duplicador Que rey de mi lorita Comandamios Aquí hay una mochila Nivel 3 Que rey de mi lorita ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sí, cabrón, la de Crico La de Criconita Sí, lorita No digo que eso Maltamios Me traes a esa cabrón Te maté un monster, parecía ¡Hombre, güey! La otra vez yo que un niño se murió por tomar monster De ese madre del monster no me late Y me pone bien perro loco Bien perro loco Salute, ¿no? ¿De qué hablas, Lora? No hay que escasear el mierda, Llorita, ¿eh? Ay, te encargo ¿Qué ente acá? Vamos a volar Atención Anillo en movimiento Perfecto, ya estamos dentro del siguiente anillo Ah, el monstercito No, hombre, si me pone mi nariz Bien loco de mente Como loquito del centro, ¿de cuenta? No detecto a nadie ¿Qué es que está listo? ¿Lista para ignición, me recibes? Encendiendo motor principal Esa ya Voy a caer en el techo Hay chalecos salvavidas bajo sus asientos A la verga, subió uno Hay un rato Rato ese güey también Muerto Hay una aquí Para decir que era de cheater Para decir que era de cheater Desfieres de tu cuenta, ¿cómo? Somos totalmente imparables ¿Pero es que te echas? Nada, ¿qué sacar? Tocó así, pero que te... No sé que si está bien te querido, ¿verdad? Tío Pues... ¿De amenazitas? Sí, menta... O sea, eran amenazas comentadas de madre y... Diciendo que... Me desvié de la cuenta que había tenido clip y su perra madre En Xbox había mucho de esos güey Que su ti era el admin Muchos vatos, güey, son bien alucines Diciendo que a ti también te tocó varias, ¿no? Y más porque se ve como que eres gringo Hay un equipo Vamos en medio de los dos ¿Podemos ir por ese equipo, güey? Ese equipo de insano Tu-tu-tu-n Nadie como tu-tu-n ¿Qué les decías, Lince? Si de cuando te desean eso ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ahí va, ahí va, ahí va Falta uno, ¿no? Voy a agarrar ángulo por acá Nos separamos por los terrenos, mi lorita Uy, rompí ahora ahí, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Estaban presionados esos veis en todo Ese veis quedó solo, voy contigo, Lince, le subimos con Leaf Ven, 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 ven No vuelve a estrellar, se tiró El Newcastle también se tiró Ahí va media madre Se va a traer Están casi rotos Buenísima Con que rematemos Otro equipo, Aguas, que tiene arco A tomar, mate el otro Él ha reído el Newcastle No lo veo Aguas, con otro equipo, eh ¡Ana, ana! Están rotos Vale, vale Tienes que bajar y upear Bajen, bajen, bajen Bajen, bajen, bajen Oh, mierda Los de que fue muy barata Uy, no me maté, milagro, güey Está abajo, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo y el top A ver, si me lo deja revivir El Chinchón y el top Sí, van a resucitar Así que me trago el top Dale Alerta 5 Valkyrie en posición lista para ignición Ignición Maldito Bueno, tenemos toda la zona, güey, gracias al bait Puede caer arriba de ellos Dale Sigue piqueando con todo Sí Sí Sigue piqueando con todo Recargando mis escudos Oh, lo Eh, moriré No, te curo, te curo No, te vengo, me reviví Gracias Tengo un botiquillo Un momento No, más, por eso A ver, se fue lo lento Los escudos están recargando Tranquilidad, encantos Ya estamos dentro de la situación Sigue en batallar el suelo, amigos Recargando mis escudos Sí, perca otra He retirado uno Ah, subió uno Vámonos, 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 vámonos Le gasté 100 a uno No curo Vamos con el equipo de abajo Gracias Le he reventado el escudo A ver, no, no, no El me lo caerá Recargando mis escudos Un momento Estoy curándome Hola, Feder, bien Llevamos mil puntos para arriba Llevamos mil de cuatro mil ganados Vamos a ver qué sale el día de hoy Ah, ya subió otra vez Qué rollo con el ping Creo que sacó del disco de Akuma Ah, ok Sí Llevamos mil león Sí, pero que vino ya Se le dio horrible Los de arriba nos han que grifear, güey No, atrás está caído Hay un depósito de suministros abierto Hay dos, güey ahí Bueno, vamos aquí Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Ay, el arquito Empújala, 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 empújala La mataron La mataron La mataron Uso Llev Trato de subir, trato de subir Ahora es un fút Se trata de subir, amigos No, no me remataron Se vieron todos Ay fue mala mía Pensé que Era el Horizon Creo que la saca la Kumba Esta Wambi Y va a meter presión No, ya se murió Se desangró Que buñada Ahí tienes una caja Lince ¿La Horizon de ellas en qué momento murió, güey? ¿En el Esbrede que se usa ahí? Eh, lo maté Cuando empujaron al solo Sois los campeones de Apex Yo no te hablo como ya no es que a ValueCastor Ok, bro, se sufrió, pero... Van a caerle a comer a mis mascotas Yo te vengo Dale, me coma Se armó la machaca triqui Se armó la machaca triqui, bros Vamos por algo de comer para celebrar Los voy a dejar con... Ay... Ahí va... Utilizó unos HyperX No me acuerdo el modelo, Chirots Ay, se me fue Es que me lo regalaron cuando fue a un torneo presencial Se me olvidó el nombre Esos son HyperX, lo recomiendo Esos de los Asos te lo recomiendo, Chirot Déjame poner una tosadita, bros, ya vengo Sin cara de changarro Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En Xbox o en PC? ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 Esa es quien es del Merce, güey Los Panillas Están peleando en Noctin Tengo que recuperarme Ya se sabe en la estrada de Villa Calavera Ah, no, fue Merce el que me la enseñó Ah, si Esa es que me dijo, mira caiga acá porque estábamos saliendo cola en este spot Si, güey Pasé un momento a curarme Mira, yo se te rara en vez, no está cerca A ver si se me mete la garza ¡Merce! La última vez que yo le conozco hace unos dos o tres meses Porque hay Headwire también ¿Sigues en el gimnasio del UFC? Sugiero que nos movamos Saludos mi Ponce, ¿cómo andas, bro? ¿Cómo te encuentras? ¿Sigues entrenando en la UFC, Master? Sí, sí, está ahora ¡Oh! 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 Aquí hay munición de energía Quiero darme un paseo Aquí hay un Hemlock Aquí hay un... Todo ampliado Nivel 2 Aquí hay una mochila Nivel 2 ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Lleganos! Deberíamos ir aquí ¿Qué haces ahorita, Master? Ya estuvieras, finche Toge Otro aterrizaje suave ¡No! Yo soy de control, Yis No soy de te... Yo no soy de... No, no, no Lo de teclado y un mouse Mi Yis Todavía no, bro Ahorita como ando compitiendo Y jugando Pues alto nivel Y llevarme a teclado y un mouse Tardará mucho el proceso, bro Por eso no me animo todavía Pero sí quiero, bro Si te... ¡Eh! Spoiler, hey, yes Si te tardas mucho, eh Si te tardas mucho Aprendiendo, hermano La verdad es que sí Es un aprendizaje de cero Por completamente de cero Si ocupas acostumbrarte más ching, loco Hay gente acá en el mercado Está por ello No te creas, no agarran el paquete Bueno, vamos por el paquetito ese Es que depende y es... Ambos periféricos tienen sus pros y sus contras, hermano Es ya que te gustaría a ti también Cuál es... De dónde empiezas O sea, son muchos factores Los que tienes que tomar en cuenta Los dos puedes tener fluidez Pero en teclado y mouse Tienes más fluidez Por defecto En movimiento Pero en control pegas más de cerca, por ejemplo Es que ambas tienen sus ventajas Ventajas y desventajas Como te digo, ya es algo muy... A tomar en cuenta No, Chirots Yo no tengo ¿Cuánto cuestan esas, Chirots? Un riñoncito o qué? ¿Para qué la ocupas? Para la... Para que te haga mamalón la fluidez del juego Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Pa, 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 pam Un CCD de 1TB Eso, güey, va a estar carito El CCD está carito Porque pues he estado... He estado sólido esa madre Tengo materiales para el pelotón Tienen como 1400... Ah, neta He conseguido algunos materiales Pero he estado sólido Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 What? Pues bajar, no creo que sean caritos Me quedo esto O más bien tener un defecto mandela raro en mi Estoy... Diciendo pura mamada, tal vez 140, vos en mis crew morales Algo Por andar descargando mona china, Chirot Ya valió pito ¿Qué es lo que te marca? ¿Qué quieres? Aquí hay una batería para... Vuelve a acercarme a uno No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Vuelve a... Otaja Otaja Gente No, 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 no... Tengo mis... Lootón, urte, tune, føas Voy a... Ultear a ese güey En la que... Bueno Tengo una conmigo, tengo una conmigo A nada Estuvo bueno el bait Se acerca a un dupe Yo les estaba dando las manitas cuando veo el amarillo Ese era la prize güey el que llego Estoy recargando mis escudos Jajaja ¿Quién era el blot con que hiciste pomada? Hiciste pomada el nice güey güey Nice güey Mal hechas Que buena cabrón Gracias Gracias Jajaja Jajaja Pego Otro equipo va a furtar Sala arriba Sala arriba ya Sala Si puedo sacar de sangre Están marcados los pirados A nada A nada Se volvió No, se volvió Otra A nada Muerto 1 no se murieron para atrás estos amigos 45 segundos, el anillo esta cerca pim pam pum si eres bueno lo que lo hace es ver fácil si esta fácil migis, es que tengo un muy buen equipo ahorita bro, me siento muy confiado con el equipo que traigo ahorita es eso lo importante bro sentirte en confianza cuando estas en confianza todo fluye mi bro hola jose que rayo como andas? bienvenido, feliz domingo bro ya me lo pegaste fer la no practicando mi master cuando te vengas a pc anda reventando colas con tu caustic encerraditos que para cuando vengas yo creo va a estar fin del mundo we va a tocar reventar colas con tu caustic y la pique un consejo no intentes interceptar algo que siga esa trayectoria yo digo que fue por verme una china chirot lo que te paso we tu que dices palpred falta todavía buen rato bro 2000 puntos y pico dani pero vamos de momento tranjis hay esperanza de que hoy sea un buen día de donde eres tuyos? que no te jale el internet we de que rancho eres? yo tambien soy de un rancho tuve que poner unas perras antenas para que jalara bro si no gg estaria recogiendo un duplicador entra en orbita encantos la comida de las vacas ahorita eh tienes que analizar que lo que estas haciendo mal Josué algo estas haciendo mal bro analiza a ver por ejemplo en que parte de la partida estas muriendo mas Josué aplica la de picar para que se metan y se hagan pomayos solitos mas jaja cuantas kills tienes con el caos y ya we la la en g7 no jala? si we si tienes muy buen control de la flatline en cadera jala muy rico ese combo el g7 ahorita con cualquiera realmente con cualquier arma te jala la g7 esta mas rana we eh gente abajo aaaa la verga no mames con que me pegaron we estoy aca atras bien sera mejor mover el culo hacia aqui lol no la palmes mas hoy jajaja chingena bien de esos dueyes viene full ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Están abajo, están siguiendo Me estoy curando full Dame tiempo, me coma Buenísima ¡Cúreme! 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 Se va abajo, se va abajo ¡Werry! ¡Werry! ¡Qué tontos, güey! Buena ¡Qué pedo, güey! ¿Qué hicieron estos güeyes? Se cayeron los dos güeyes Se cayeron los dos güeyes ¡Qué bueno! ¡Pero necesito un poco de ayuda! ¡Jaja! ¡Qué gran bait! ¡Era bait! ¡Cambiamos nuestra órbita por allí! ¡Por allí hay un rival! ¡Estamos en el siguiente año! ¡Casi mil puntitos, eh! El que te caía el hocico hace rato Me dio suerte, pero... ¡Dijo perra, era suya! ¡Tomen su flan de coco, culeros! ¡Jajaja! 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 Están peleando full Pueden ser los últimos, eh! Lo demás parece ser puro solo, güey ¡Qué curioso! ¡Qué siesta! ¿Os apetece un paseadito por aquí? ¡Recargando! ¡No, no, no! ¡Pero tienen un caído! Tiene un equipo a otro Estale horrible, mata a uno A nada, a la Horizon ¿Está bien? Yo estoy marcado 30 tantos, bueno Acá queda una abriazón sola Y ese solo de arriba Ah, no sé si es un duo Hola Voy para atrás A tu izquierda, a tu izquierda Yo estoy muerto Yo tengo que matar ¿Esos rotos les pusharon? ¿O te bajaron y después pusharon? No, sí, sí andaban ahí atrás Pero hasta que yo empiece a piquear Que me ponen a dos Por atrás Por atrás Mi Pepe Igual se suman buenos puntaidos Ok, ok Mi Pepe, bros Igual se suman buenos puntos Esta partida No fue win Pero se suman buenos puntos Solo y por fight limpia Ese es el problema Cuando estás fighteando Y estás solo Tú ocupas morir de último Tienes que llevarte al más de largo Por lo mismo Y si bajan a tus compitas Y está difícil Tienes que ir No tienes que quedar a morir Con tu random Tu random Tienes que ir a primero Tienes que hacer que ellos vayan a A parar balas Que hagan el primer daño Y tú terminar de bajar Si te estás muriendo Es porque no toma la distancia suficiente O porque estás fallando balas Que no hayas de fallar O porque Dejas que tus ranos Vayan de atrás Y tú vas adelante O sea, no tienes que esperar a nada De los ranos Esos no son un comodito Tienes que utilizar Te van a ayudar en nada más No te gustan ellos Ni se me hace aburrir La verdad Yo soy de Jalisco Mi costilla Tú eres de Salud Es Potosí Un rancho Concrata Telestal Estalín Está muy bueno Nomás está cariño Pero no tanto O sea, le acaban de bajar el precio Si ocho mil Ah, pues Es que lo haces por rango Yo digo que está bien Además De puro rango Y está bueno eso A los cuantos puntos Se llega a poder ir a veinticinco mil alma Veinticinco mil Cuando se abre el telón Debemos estar listos Para brillar Ya he visto el futuro Solo tengo que llegar hasta él ¿Alguna vez habéis sentido La libertad de surcar el cielo? ¿Queréis hacerlo? Este es vuestro campeón Soy líder de salto Os diría que os abrocharais los cinturones Pero tampoco llevamos Soy líder de salto Una maldición Mucha mierda Metafórica, amigos Doblad las rodillas al aterrizar Ahí está tranquilo En Jalisco En Arandas Está bonito Esas son las muy joyas de Jalisco Pero te ven ahí Son las bonitas ¿Qué es lo que más te gustó De Arandas, güey? Bah, ya dije Si, si Te doy mod Alma Jugar con distancia Joso y Simón En tu rato no sirte Así de fácil Así de fácil Está la cuestión Solo es eso, literal Ronda 1 Empieza la vuelta Atrás del anillo Ninguno estamos En el anillo Aquí hay un flat Aquí hay una R301 Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 3 La line Primera sangre ¿Quién habría imaginado Que una competición a muerte Pudiera ser tan sangrienta? Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 La verdad Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Está peolita Y la buena vibra De los altos de Jalisco Si está muy chida Está muy bonito Está muy bonito La verdad Hay otro maravilloso Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 Podría darle un ¿Alguien necesita Una ayudita? Aquí hay un cargador Pestado ampliado Nivel 2 Mirados por 4 Atención No sé Hay que fijar Necesito saber que va Aquí hay una R-301 Mirad amigos Llegan suministros Llegan suministros Las comiditas Ahora sí Ah Qué bueno Que me estaba moriendo De hambre Un poco despacio Voy a reventar Este compartimento Aquí hay un cargador Aquí hay un estabilizador De cañón Nivel 3 No cayó nadie Güey Qué triste Vamos a los pulpo ya Vamos por aquí Aquí hay munición ligera Están peleando Están peleando Un tiro todo ahí Otro aterrizaje Suave Quedan la mitad De los pelotones Amigos Dale A la caja Se buye la caja Quiero darme un paseo Por aquí Un Richardson Ah De la caja Unísimo Si Un 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 Y El De la caja Un 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 Y esta cuidando Wambi Guarde Esperale Oh, poni, poni, está corregando Ah, que feo Ahí está Ahí está Hemos sobrevivido al enemigo Recargando mis escudos A ver, eso ¿Estás atrasado? ¿Estás atrasado? ¿Estás atrasado? Recargando Recargando, recargando Ya lo atrasado Sigue corriendo full el bato ¿Estás atrasado? Recargando mis escudos ¿Estás atrasado? ¿Estás atrasado? Ahí va La raga, eso sí ¿Estás atrasado? Me disparan Me disparan Casi rota la avisa Hay una separado, ¿verdad? Recargando Recargando escudos Voy a subir con ulti Uy, me hicieron mierda No alcancé a atras Son dos ahí Casi rota la avisa Morir Gracias propulsores de salto ¡Gracias propulsores de salto! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Lo han ido entre los tres con razón ¡Ahí hay un enemigo! Quería ayudar Pero mucha nade Questa llora ¿No? ¡Si ahí arriba! ¡Están muy bueno! O sea Me han dado a la ulti y después bajaron Pensé que nomás era uno Como visó la otra De lejos, pero Están a los dos vatos y el tercero piquiano Triquitrácatelas Vale o madre, amigos Vamos a aplicar la triquitrácatelas ¿Tienes alguna reliquia? Sí, tengo la del Cripto y la del Chapo El Cripozzo y el Chapozzo Ya está ahí nomás Qué perra le dije En el Chapozzo, nada más que lo he dejado Mucho abandonado Creo que se utiliza a Cripo Para los parneos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo confío en quien tengo que confiar Dejémoslo en eso No espero a la inspiración La busco Llego esperando este momento Desde mi primer vuelo Aquí tenéis a vuestro campeón Vamos, soy el líder de Salto Volve, bros No sé, no saben nada Al más nada De momento Cuántas reliquias tenías tú Pero de repente Internet empezó a ir muy mal ¿Y eso qué pasó exactamente? Ah, no mames Que pedo Por enseñar la reliquia Me la traje Vale, pito No traje Cripto ¿Qué? Dos equipos Tracos de mentri Ok Esperen, voy a este lado Están ganando dos equipos y va a estar a lo grande se ve que va a estar buena alma aquí hay un R-99 3 en área 3 en área la llama me indica este camino desconectando del dron listo recuperaré mi dron 1 2 3 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 Roja 15 flash 12 no haría para que ten cuidado Se metieron Si literal, todavía sigue Tenemos dos pelotones cerca Recuperaré Hay que aguantar Si no Me desconecté del dron Aquí hay un subfusil Car Nos ataca, otro pelotón Cómese esta electroestrella Cargando los escudos Están unos atrás Queda solo uno de ellos Cargando Agarraron unos tipos acá Otro equipo Si, hay mucha gente lo que se hace ¿Quién es el tío? Fuera ahí nos A ver si te creas que nos da otra vez Un segundo Me estoy curando ¿Qué? No hay más A ver si hay más Un segundo No hay más Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo que se espelguen a ver que va podríamos navegar por aquí ya van ¿me tratamos? si, voy falla ¡Gracias, Horangado! Uno, arriba está roto, está muy mal ¿El caso es así? ¿Qué cosa, Óscar? Exactamente, bro. El Cripto. Pues congelamos a la reliquia sin querer. Pero nada. Muchas gracias. Haré volver al drone. Oh, chill. Tienen batería de sobra. Con esa para aguantar, sí. Me los que. En el cielo. Aquí hay una granada de fragmentación. Cambiando a vista dentro. Cubrid muchas cañías. ¿Ustedes ya comieron? Porque... Necesito usar esta equipa. ¿Vuelves? Lo voy a seguir dando. Sí, sí. Aquí voy a estar. Todo el día le puedo dar una... Yo jalo. Chulínse. Hasta aquí le vas a dar. Que le vamos a dar a combo yo full, güey. ¿Le jalas o qué rollo? Va. Esta... Después de esta vamos a comer. Y volvemos a darle full. Uno en el área, eh. Aguas. Esta enfrente. Esta fue con los ojos. Esta... Olviendo. ¡No tengo ultiando. Vale, pinta. He dejado a uno. Estás muchísimo los hueses ahí. Uy. . Buena partida. Estuvo rico Estuvo rico Me está gustando Crypto Digo que me está gustando Crypto Digo que me está gustando 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 Oh fuck Oh fuck Digo que me está gustando Digo que me está gustando Digo que me está gustando